La rotativa deportiva de RPP Noticias presenta la última fecha del torneo clausura dos mil quince. Tres de la tarde con nueve minutos, les saluda Oscar Moral, bienvenidos a la última fecha del torneo clausura, última fecha que uno imaginaba un Sporting Cristal victorioso, sin embargo, se dejó pisar los talones, se dejó superar el nerviosismo, las ansias, le jugaron una mala pasada al entrenador y al equipo, ya lo habíamos advertido en el partido ante Sporting Cristal y León, incluso conversamos con el técnico Amet, estaba un poco molesto, fastidiado, reclamando algunas cosas sobre el campeonato, sobre los arbitrajes, sobre el sistema, sobre la seguidilla de partidos que los mismos dirigentes, y supongo con la envenia del entrenador, decidieron, porque suspendieron partidos, sabiendo que las fechas se acortaban, ya han jugado cuatro partidos en ocho días, tienen suspendidos, tienen lesionados, y hoy enfrentarán un equipo duro, como lo es Universitario de Deportes. Vamos a hacer una ronda, porque hoy tenemos la última fecha, y se juegan cosas importantes, Sporting Cristal enfrentará a Universitario de Deportes en el Estadio Nacional, allá estamos con Dante Mateo e Iblef Moscoso, también nos vamos hasta Matute más adelante, con el partido entre Alianza Lima y César Vallejo, Alianza quiere llegar a la Copa Sudamericana, le ganó Sporting Cristal por dos a cero, y lo ha dejado ahí, cerquita, dependiendo de ellos mismos, ojo que la U necesita ganar, y que pierda a Alianza Lima. Cienciano del Cusco, se araña, se toma de la primera división, pero necesita de muchos resultados para quedarse, mientras que la San Martín ha campeonado en las reservas, tiene dos puntos más, no juega nada, en realidad, simplemente es un mero partido, donde el Cienciano necesita el triunfo, ahí estaremos con Felipe Tapia y Ángel Castro. Nos vamos también hasta el estado de la UNSA, con Valentín Naval y Freddy Acosta, ellos tendrán el partido entre Melgar, candidato también al título, y el Juan Aurich, mientras que Hernán Saavedra nos dará toda la información desde el estadio Melanio Córdoba, con el partido entre la Alianza Atlético y el Real Garcilaso. UTC de Cajamarca y Sport Huancayo, se juegan también la clasificación, mejor dicho, se juega la permanencia, vamos a ver qué es lo que pasa con el UTC, vamos a ver qué es lo que pasa con el Sport Huancayo, porque al parecer el UTC todavía está salvado, pero hay que recordar que hay algunos reclamos, y que todo puede suceder, incluso terminado los partidos, no se sorprenda nadie, pero vamos a ver si es que el Sport Huancayo puede ganar en Cajamarca, y puede ser el campeón del torneo clausura, y estaremos con Jaime Rojas, desde el estadio Héroes de San Ramón, mientras que el Ayacucho con el León de Huánuco, en la ciudad de Cumaná, en el estadio Ciudad de Cumaná, tendremos toda la información con Rolando Alarcón, y en la Unión Comercio, con el Sport Loreto también, partido por la baja, tendremos toda la información del estadio IPD de Moyo Bamba, con José Flores, pero vamos rápidamente con Dante Mateo Cadillo e Iblez Moscoso, desde el Estadio Nacional, juegan Celestes y Cremas en la última fecha, Dante Mateo, muy buenas tardes. Dante, nos escucha. Bueno, mientras Dante Mateo se está ubicando para este partido, vamos a llamar rápidamente a Richard Girón en el estadio de Matute, él estará presente en la Alianza Lima versus César Vallejo. Richard Girón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Oscar, un saludo a los amigos oyentes de RPP Noticias. Así es, ya estamos instalados en la cabina de RPP aquí en el estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima, Universidad César Vallejo, solamente público en las tribunas Oriente y Occidente, ¿No? Alianza Lima ya ingresó a los camerines, luego hacer el trabajo precompetitivo, lo está haciendo en estos momentos la Universidad César Vallejo, tenemos alineaciones, Alianza, como tú lo señalabas, Oscar, se juega la posibilidad de estar en la Copa Sudamericana, y hoy también se juega Copa Solidaridad Palestina, es lo que se va a disputar el trofeo el día de hoy, aquí en Matute. Cuando gustes, tenemos las alineaciones de ambos conjuntos. Vamos rápidamente, Richard, las de Alianza Lima, nada más para ir corriendo luego hacia el estadio de Garcilaso de la Vega. Ok, vamos con la alineación de Francisco Pizarro, que es el técnico del equipo Blanqueazur, Cazaquilla, número doce, Paraleao Butrón, número tres, David Torres, cuatro, Locoiche, Paricio, Miguel Araujo, número veinticuatro, Luis Talara, Trujillo, Cazaquilla, número veintisiete, la siete para Paulo Albarracín, Pablo Míguez, el uruguayo, Cazaquilla, número seis, Raymond Manco, con la número diez, veintidós, para Gabriel Costa, el colombiano, preciado, Carlos Preciado, Cazaquilla, número veintinueve, y acompañándolo, el número diecinueve, Mauro Get Gossian, es el once de Alianza Lima. Perfecto, Richard, entonces, ya sabemos cómo aline Alianza Lima, César Vallejo lo hace de la siguiente manera, Lisman en la portería, con el número cinco, Emiliano Sciucci, ocho para Millán, catorce para Requena, quince para Alejandro Guillermo Guizazola, dieciocho para Jesús Álvarez, diecinueve para Miguel Ángel Silva, veintiuno para Mauricio Montes, veintitrés para el Patito Ronald Quinteros, veintiséis para Hansel Riojas, y veintinueve para Rinaldo Cruzado, nos vamos ahora sí hasta el Estadio Nacional con Dante Mateo y Blesmo Cosso, muy buenas tardes Dante. Oscar, ¿Qué tal Oscar? Bienvenido, bienvenido al fútbol, nosotros estamos aquí en el Estadio Nacional, donde le cuento que hay muy, pero muy poco público, esperaba ver más, sobre todo, los hinchas de Sporting Cristal, que quieren el campeonato, aunque ahora ya no dependen de ellos mismos, y universitario buscando un lugar en la Copa Sudamericana, muy, pero muy poco público, ¿Ah? En la tribuna popular norte están los hinchas de universitario, pero casi le podría decir que es un cuarenta por ciento. En la tribuna popular sur hay hinchas de Sporting Cristal, pero que tampoco la han llenado, lo mismo que de oriente y de occidente. Vamos a ver qué pasa en este partido, estamos con Iblep Moscoso, Iblep, ¿Qué podrías comentar previamente de lo que significa este partido, y de la poca participación del público esta tarde? ¿Cómo está, Dante? Encantado de estar aquí en RPP Noticias para lo que va a ser este partido entre universitario de deportes, o en todo caso, Sporting Cristal, que actúa de local, frente al conjunto crema, es increíble que hace solo algunas fechas atrás, Sporting Cristal no solamente era el líder del torneo, sino que llegaba a la ventaja por los partidos pendientes que tenía, o sea, no solamente era el líder con algunos puntos de más de los participantes más cercanos, que que era Garcilaso, que era Melgar, y el mismo aniversario de deportes, sino que con los partidos pendientes le daba un plus, un crédito, un ahorro a Sporting Cristal para terminar este campeonato cómodo, sin embargo, sabemos que hace seis fechas que Sporting Cristal no gana, y eso se ha ido acrecentando en que los otros equipos, llámese Garcilaso y el Sport Huancayo, lo hayan superado en puntaje, y hoy Sporting Cristal casi, me parece que resigna ya la posibilidad de estar directamente disputando el torneo nacional, yo creo que ya estarían apuntando más a la semifinal, un poco más seguro, de pronto, claro, tienen que ganar su partido, pero ya no depende de ellos, y este, y me parece que la idea ya de estar disputando solamente la final podría ser ya un segundo plano, hoy un territorio de deportes también se juega, tenemos, tenemos información, adelante. Sí, perfecto, Ibley, muchas gracias por el pase, vamos a seguir con la ronda de informaciones, porque tenemos todos los partidos en simultáneo, vamos rápidamente hasta el Estadio Garcilaso de la Vega, donde jugará Cinciano, que quiere salvarse de la baja, y la Universidad San Martín de Porre. Felipe Tapia, muy buenas tardes. ¿Cómo le va compañero? Buenas tardes aquí en el Estadio Garcilaso de la Vega del Cusco, el milagro ronda este escenario que se juega el equipo rojo con resultados de otros partidos, con Ángel Castro, sol radiante, luego tiene a llovizna, amenazaba, tormenta, pero pasó, y ahora estamos en un momento tan agradable en este escenario. De manera que rapidito, amigos, las alineaciones de los protagonistas de este partido, Cinciano con San Martín, el equipo de casa con Morales, Jean Pierre, Marcos Ortiz, Jorge Araujo, Farid Casawi, Héctor Quintanilla, Carlos Beltrán, Carlos Uribe, Mario Tallima, Raúl Tito, y Carlos Orejuela. Mientras que el equipo de la visita a San Martín tendrá a Esteban Rivadineira, Aldo Corzo, José Canova, Jorge Bosmediano, Gerson Vázquez, Federico Frey, Luis Ramírez, Alejandro Jovar, Joel Sánchez, Mauro Fernández, y Luis Iberico. El breve saludo de Ángel Castro, luego retornamos a Lima. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes deportivas. ¿Qué tal, amigos de RPP Noticias y la Rotativa Deportiva, listos ya para vivir este lance espectacular para Cienciano, aquí en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, gran cantidad de público que todavía falta ingresar en el estadio, Felipe. Y todo el Cusco también, con Real Garcilaso, que allá en Chuyana, puede alzar la copa del campeón del clausura. De manera que estamos en este cerrojo es pendientes en dos historias, el de Cienciano en este momento difícil, y lo que puede coronarse el Real Garcilaso. Volvemos a Lima. Adelante, compañeros. Perfecto, Felipe, muchas gracias por la información. Vamos ahora con Valentín Naval y Freddy Acosta, en el estadio de la UNSA, Melgar enfrenta al Juan Aurich. Adelante, Freddy. Muy buenas tardes, Oscar, ¿Cómo está usted? Un saludo para todos los oyentes de RFP Noticias. En efecto, gran expectativa aquí en Arequipa, muy buena cantidad de público, esperan que el conjunto de Melgar salga ganador la tarde de hoy. Rápidamente le cuento las alineaciones de Juan Aurich, con el uno Pedro Galese, con el dos Aldair Terleche, con el cinco Cristian Ramos, con el veintisiete Jordi Vilches, con el veintidós Jair Céspedes, con el veintiuno Oscar Vilches, con el veintiséis Álvaro Medrano, con el diez Ricardo Boitrago, con el veinticuatro Junior Ross, con el once Hernán Rengifo, y con el dieciocho Luis Tejada. Melgar, a línea de la siguiente manera, con el doce Patricio Álvarez, con el treinta Jonathan Acaciete, con el cuatro Lampo Costoglianes, con el cinco Edgar Villamarín, con el veinte Minsun Quina, con el veinticinco Gustavo Torres, con el veintiocho Alexis Arias, con el diez Yonier Montaño, con el veintidós Omar Fernández, con el once Israel El Cachete Zúñiga, y con el nueve Bernardo Cuesta. Luis Seminario, árbitro del encuentro. Aquí en Arequipa, como le decía, la expectativa tremenda, y esperamos simplemente el inicio del partido. Oscar. Freddy, muchas gracias por la información, nos vamos hasta el estadio Héroes de San Ramón, UTC, enfrenta al Sport Huancayo, Jaime Rojas, con la información. Muchísimas gracias amigos de RPP Noticias, nosotros desde el estadio Héroes de San Ramón de la ciudad de Cajamarca. Ha terminado ya los calentamientos previos a este partido, en donde UTC de Cajamarca tendrá que frenar al equipo de Sport Huancayo que viene acelerado. Quiere quedarse acá en la ciudad de Cajamarca con el campeonato, puede darse, vamos a ver qué es lo que puede dar en la tienda del profesor Wilmar Valencia. Les comentamos rápidamente las alineaciones de este partido. En el arco para UTC de Cajamarca está Heredia, en la defensa se ha ubicado Rabanal con la trece Huerta con la número dos, Bogado con la veintiocho, y Díaz con la número cinco. En medio campo está Rojas con la veinticinco, Uribe con la número quince, Robles con la número dieciséis, la bandeira con la número diez. Adelante va a mandar el profesor Rafael Castillo, Solís con la número veintinueve, y Rosel con la número nueve, salvo alguna variación de último momento del profesor Rafa Castillo. Por parte del profesor Wilmar Valencia, para este partido aquí en el estadio Héroes de San Ramón, en la ciudad de Cajamarca, está mandando en el arco a Pinto con los números, al número treinta. En la defensa, Ruiz con la número ocho, Figueroa con la número dos, González con la número veinticinco, y Chumpitaz con la número treinta. En el medio campo pues está, se va a parar López con la número once, Chávez con la número seis, Peña con la número veintitrés, Luisa con la número diecinueve, Vidales con la número veintinueve, y adelante estará pues Mesa Cuadra con la número dieciséis. El árbitro para este partido va a ser el señor Fernando Ligario, está prácticamente a todo listo, están los flights de la cámara en el túnel del ingreso a este gramado sintético en la ciudad de Cajamarca. Nuestro compañero Armando Chilón está también con los comentarios respectivos en esta tarde. Bueno compañeros, en un momento más volvemos con ustedes, nosotros nos vamos rápidamente hasta el estadio IPD de Moyo Bamba, donde jugará Unión Comercio y Espor Loreto, vamos rápidamente con José Flores y los comentarios del partido, pero antes, antes de eso, vamos con Rolando Larcón hasta la ciudad de Cumaná, estadio Ciudad de Cumaná, con el Ayacucho versus el León de Guánduco Ayacucho tiene que ganar para asegurar la permanencia. Un abrazo, Rolando Larcón, muy buenas tardes. Muchas gracias, Oscar Moral, muy buenas tardes, y un saludo cordial para todos los amigos oyentes de RTP y la rotativa deportiva lleno, repleto total en el estadio Ciudad de Cumaná, donde el equipo de Ayacucho Fútbol Club busca el triunfo para permanecer en la primera división. Te cuento, Oscar, que hace unos instantes había un solo radiante, treinta y cuatro grados de temperatura en el estadio Ciudad de Cumaná, y hoy por lo menos está pasando. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en los noventa minutos, donde el equipo de los zorros están con las ansias de ganar a León de Guáluco, y eso es seguramente lo que van a hacer en los noventa minutos. Te comento, rapidito nomás, la alineación del equipo de Ayacucho Fútbol Club, en el marco, Mario Díazanti con el número tres, Yelton Reyes con el ochenta y siete, Raúl Pedadillo con el cuatro, Yair Iglesias con el número veintitrés, Jesús Arizmendi con el veinte, Henry Colán con treinta, Jorge Molina con veintiocho, Paolo Joya con el treinta y uno, Aarón Bernal con el número diecisiete, y adelante a Fernando Oliveira, el brasileño con el número dieciocho, Jesús Chávez con el número once. En el conjunto de León de Guánuco, Jesús Cisneros con el uno, Jan Franco Espinosa con el veinticinco, José Igranda con el catorce, Víctor Valtas con el número tres, Alexis Rojas con el veintisiete, Manuel Corrales con el número dieciséis, Jan Tragomala con el número diecisiete, Johan Sotil con el número dieciséis, Anderson Santamaría con el número once, y Ricardo Salcedo con el número veintitós, Carlos Lescano con el número veintiocho. Son los veintidós jugadores que saltarán a la cancha a disfrutarse en este torneo Oscar Moral. Perfecto, muchas gracias por la información, vamos rápidamente hasta el estadio Melanio Córdoba, ahí jugarán Alianza Atlético y Real Garcilaso, que de ganar será el campeón del torneo clausura. Hernán Saavedra, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Oscar, amigo de RPP? Estamos precisamente aquí en este recinto, en el distrito de Lla Vista, es el estadio Melanio Coloma Calderón, en la misma provincia de Suyana, ya terminaron hacer el trabajo previo, el calor, como dicen los técnicos, ¿no? Han salido al vestuario, luego vendrá ya oficialmente uniformados, hay ambiente, también se han bajado el costo de las entradas, veinte para preferencia o techos, costaba treinta antes, veinte para la tribuna de popular, ahora ten diez, la gente un poquito que se ha resistido a venir al estadio, porque había una serie de especulaciones durante la semana, a veces a la ligera, pues no, se presta uno siempre para adelantar juicios, pero esperemos qué puede pasar, los muchachos de del Fusco llegaron, entraron a su vestuario, no tuvieron oportunidad de entrar a la cancha previamente, solamente a la hora del calentamiento, en vista, pues, de que estaba jugando la reserva, que ganó el equipo local por dos tantos aún, ya salen a la cancha los dos equipos, el árbitro, el árbitro, o sea, el señor José Luis Martínez, John Bossio de Lima, los dos, este va a ser el primer juez de línea, Amber Arevalo de Tumbes, y el cuarto será el señor Percy Turizaca, como mandan los técnicos, el señor Tabárez, y Teddy Cardama, el equipo cusqueño, manda a Carranza, el pico, en el arco, Lojas, Sebastián con el veintinueve, Walter Vilches con el cuatro, está otro, Lojas, Juan con el trece, con el veintisiete, Santillán, Iván, el seis lo tiene Ortiz César, Retamoso, está con el siete, Edwin, el dieciséis lo tiene, por ahí, Valdez de Marcio, que fue una alianza atlético años atrás, está el quince, también Sarmiento, luego el diez lo tiene Ramoa, y Carón, Carando, que tiene el veintitrés, Carando el veintitrés, alianza lo hace con Lira en el arco, otro, el tercer arquero que va atajando, el primero fue el colombiano, en Juan Cayo estuvo Guevara, le hicieron cuatro, ahora viene Lira, que estuvo en el Torino en la segunda, bueno, Lira, Céliter en el arco, López, en la defensa conjuntamente con Muentes, con Rivas, Córdoba, Aponte, va a jugar de volante, Saulo el Morrofano, Mario Soto, estará también John Valencia, con el volante este colombiano, y dos colombianos más, Pérez Juan con el dieciséis, Apontada, Robinson con el trece, y el peruano, el de Malinga, Roberto Jiménez, esa es la conformación que manda Cedricardama, el otro ya conjuntamente con sus asistentes, esperando ya la aparición, ya en forma oficial, ya los jugadores están ahí también, el partido va a empezar a las tres y treinta, según tenemos la información oficial. Bueno, perfecto, muchas gracias por la información, Hernán Savera, volvemos con usted en un momento más, pero vamos rápidamente hasta el Estadio Nacional de Lima, con Dante Mateo y Emblemos Cosi, y una duda, ¿no? ¿Por qué hoy no juega Diego Peni? No está ni en la banca de suplentes, lo hará Araujo, es algo que algunas personas lo están celebrando por las redes sociales, pero ahí quedaba la duda, y antes de pasar con ustedes ya y dedicarnos de lleno a lo que será este partido y al resto de partidos también de la última fecha del torneo clausura, quería mandar un saludo de cumpleaños a mi tío Hernán del Alcázar Kohler, quien está donomástico, así que un fuerte abrazo, más tarde nos vemos por ahí. Vamos rápidamente, Dante Mateo, juega Cristal, Universitario de Deportes. Bueno, gracias Oscar, el reiterado saludo entonces, para los oyentes de la Rotativa Deportiva, los oyentes de RPP Noticias, y el hecho de que no esté Peni, me parece, no sé, tengo la impresión y blep, de que está guardando el equipo de Sporting Cristal, el entrenador Gente, hay varios que no están, por supuesto, algunos por expulsión, algunos porque seguramente están ya pensando, renunciando más o menos a lo que puede ser llegar directo a la final y esperar jugar la semifinal. No, sin duda, Dante, por eso que yo decía que me parece que ya la prioridad de Sporting Cristal, de estar pensando en el título, es decir, en jugar la final, me parece que ha pasado en segundo plano y ya deben estar conscientes de estar jugando hoy en primera prioridad la semifinal, claro que si se da en el transcurso del trámite del desarrollo de esta fecha, magnífico para ellos, pero creo que ya para ellos, para Sporting Cristal, la prioridad es simplemente concentrarse en lo que va a ser la semifinal del torneo nacional, no en la conquista del torneo nacional. Y sí, hay no solamente Peni, no está hoy, hay varios elementos que por obligación no han podido estar en este partido, a caso Bayón por lesión, en caso de la Aza expulsado, y también Casulo expulsado, que seguramente van a estar ya cuando se empiece a jugar las semifinales, y algunos elementos, algunos nombres nuevos que sean... Vamos a ir, ¿qué le parece, Ible, para escuchar a Ángel Flores, para ya tener un conocimiento de las alineaciones, tanto de Sporting Cristal como de Universitario de Deportes. Ángel, adelante con las alineaciones, buenas tardes. Muchas gracias, Dante, Mateo, el saludo para todos los oyentes de RPP Noticias, rápidamente vamos a dar las alineaciones, tanto de Sporting Cristal como de Universitario, el árbitro principal de este compromiso va a ser Diego Aro, acompañado por Raúl López, Julio Ávila, y el cuarto árbitro es el señor Juan Mondoñedo. El equipo rimense salta a la cancha con los siguientes jugadores, está en el arco, el número doce, Alexander Araujo, no está Diego Peni por rotación, y en la defensa, una línea de tres, con Renzo Reboredo, el número trece, el número dos es para Alberto Rodríguez, el veintinueve para Luis Abrán, en la mitad de la cancha tiene a cinco hombres, el número veintiocho reaparece después de mucho tiempo, Edinson Chávez, el cinco Pedro Aquino, el diez es para Renzo Cheput, el número quince para Alexis Cosío, el número siete para Horacio Calcaterra, y arriba se encuentra el número once, el cholito Irving Ávila, junto al treinta, Luis Da Silva, mientras que el equipo merengue, de la siguiente manera, en el arco el número uno, Raúl Fernández, el diecinueve es para Diego Chávez, el diecisiete para Breiner García, el número tres para Horacio Benincasa, el trece para Joaquín Aguirre, el número cinco para Antonio González, la casaquía quince, le pertenece a Yosimar Vargas, la veinticuatro, Andy Polo, veintiocho para Roberto y ocho, arriba, se encuentran dos hombres importantes como el número diez, Enson Flores, y el treinta, Raúl Ruiz Díaz. Gracias, Ángel Flores, bueno, vamos a quedar en la orden entonces aquí en el Estadio Nacional de Lima. Señoras y señores, el árbitro hizo sonar su silbato, se inició este partido donde Universitario busca llegar a la Sudamericana, donde Sporting Cristal, si gana, quedará la expectativa para ver si es campeón del clausura. Hay ocho partidos en simultáneo, vamos a estar, repito, a la expectativa, pero aquí ya se movió la pelota. Vamos a ir con Óscar Moral para que dirija la batuta. Perfecto, Dante, muchas gracias, ya se movió la pelota en el Estadio Nacional, vamos a ver qué pasa en el Estadio de Matute, vamos rápidamente, Percy Espino. Ok, Óscar, Óscar, gracias, buena tarde, los amigos oyentes de RPP Noticias, están los protagonistas en la cancha, aún no comienza el compromiso aquí en el Estadio de Matute, al día salimos frente al Vallejo de Trujillo. Adelante, Óscar. Perfecto, muchas gracias, vamos hasta el Estadio Nacional, Dante, Mateo, Sporting, Cristal, busca su oportunidad frente a Universitario de Deportes, ya regresamos también con los partidos por el descenso. Perfecto, gracias, Óscar Moral al lado y le mejor Mocos al lado también de Ángel Flores, estamos aquí en el Estadio Nacional de Lima, primer escenario deportivo de nuestra patria, en la calle José Díaz, donde hay muy poco público, adictos a Cristal, adictos a Universitario de Deportes, como decíamos ya, se inició el partido del arco que da la Tribuna Popular Norte, le corresponde al golero Fernández de Universitario de Deportes y en el arco sur está Araujo, el golero de Sporting Cristal, está en la rotativa deportiva de RPP Noticias, Cargo Universitario, se iba para buscar la pelota, el cuadro crema con Aguirre, le quitaron la pelota, la recupera Cristal, y atrás Calcaterra para poner Suareno al ímpetu de Universitario, le escucho Sí, me parece, Ángel, que Ruiz Díaz está sentido. Sí, está renqueando de la pierna izquierda, entró muy fuerte el número cinco, Pedro Aquino, me parece que era para Carturina María, sin embargo el árbitro Diego Aro se la guardó. Dos minutos de juego en el Estadio Nacional, cero para Sporting Cristal, cero para Universitario de Deportes. Me parece raro que se inicie el otro partido en el Estadio Matute, todavía cuando lo quitamos dos, no sé si ya se inició, vamos a ir hasta allá precisamente para ver porque deben empezar, Oscar, me parece a la misma hora, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Dante, vamos con Richard Girón para que nos cuente qué es lo que pasa en el Estadio de Matute. Oscar, así es, se inició el compromiso un minuto cuarenta después del compromiso entre Universitario o Sporting Cristal Universitario teniendo en cuenta que tanto Cristal, que tanto la U como Alianza se juegan la chance de la Copa Sudamericana. Perfecto, Richard, entonces volvemos hasta el Estadio Nacional, juega Sporting Cristal con Universitario de Deportes, varias bajas en este partido. Y el Estadio Nacional como en hacho, ¿no? Sol y sombra. Sol y sombra. Bueno, me parece que hay ligera ventaja de hinchas de Universitario de Deportes sobre Sporting Cristal a esta hora por lo menos del partido y me parece que Ángel ya iba o está efectuando calentamiento, eh, Justi me parece, ¿no? A ver, a ver si me confirma porque parecería que Ruiz Díaz sigue sentido. Sí, correcto, está calentando Maximiliano Justi, el argentino, pero ya Raúl Ruiz Díaz reingresó al terreno de juego, solamente fue un susto. Y se va llevando la plata justamente Ruiz Díaz, pero está sentido, ¿ah? Le dieron ahí un poquito y se sintió nuevamente, no va a seguir. Creo que no sí, Ángela. Sí, me parece que en la última jugada se estiró, está sentido Ruiz Díaz, no va a continuar, al parecer entra el cuerpo médico de Universitario de Deportes, lo atiende, se queja de dolor, también entran los camilleros, Dante, al parecer por lo que hemos visto, no puede ni caminar Raúl Ruiz Díaz, y eso significa que ya no va a ser parte de este compromiso. Tremenda baja, tremenda baja, justamente, usted le daba cierta tranquilidad a los hinchas de la U cuando decía que había retornado y que parecía que había sido un susto, recibió la pelota por derecha, quiso amortiguarla, y ahí se sintió Ruiz Díaz, de haber sido un tirón, producto de la falta también, de hace un momento, y tremenda baja para la U, Ruiz Díaz es importantísimo, hay que recordar que la U está un punto menos que Alianza Lima en el acumulado, pero va a ganar un punto más por haber obtenido el título del, del, la Copa Inca, es decir, en estos momentos, en realidad, tanto Alianza como Universitario de Deportes están en el mismo puntaje con el, en el acumulado. Sin embargo, ¿cómo se decide la Copa Sudamericana? Por goles, y por goles, Alianza tiene ventaja sobre la U. está entonces con diez hombres momentáneamente el equipo de Universitario, ¿no se produjo la variante o ya? Todavía Dante está preparándose ya al borde del terreno de juego, con el asistente de Roberto Chale, Juan Pajuelo, ahí está el número dieciocho, Maximiliano Justi. Maximiliano Justi se prepara en Universitario Carca Cristal, viene la pelota para Ortiz, está en campo contrario, sigue con la pelota, ahora la tiene el jugador Chávez, la jugaron por el medio, ataca Calcaterra, la mente en el área, la reguero Fernández que sale y la va a recoger para Universitario. Y así Dante, como Sporting Cristal perdió frente al alianza Lima, Bayón, rápido y por lesión, porque lo golpearon a Bayón, Universitario de Deportes también pierde a Rui Díaz muy rápido por lesión, y podría cambiar todo el trámite del partido. Sporting Cristal salió con una intensidad diferente y luego fue superado porque tuvo que hacer una serie de modificaciones en el transcurso del partido, tratando de acomodarse, y me parece que no dio resultado lo de Amet, y finalmente alianza lo superó, claro, por supuesto, decisiones polémicas, pero finalmente lo superó alianza Lima. Aquí Universitario de Deportes pierde rápidamente, creo, uno de sus mejores valores. Y ahora no tiene Sporting Cristal, el Cholito va a ir a la jugada para Chepul, cruzar al central, Balón por la derecha, trata de ir a Sporting Cristal, saco universitario, la recibe el mudo Rodríguez, cambia un poquito por la derecha para Reboredo, la adelanta, devolución de Chepul para Reboredo, quiso devolvérselo otra vez a Reboredo, la gente de Universitario que quita, cuidado, cuidado que había falta, el árbitro deja seguir, balón corto, ahora sobre el costado derecho va apareciendo Chávez, para Universitario de Deportes trata de meterse, lo marcan entre dos, banderín en alto. Hay falta, dice el árbitro, Ángel Flores, lo escucho. Sí, ha cobrado una mano del número 15, Cosío Dante, cuando Chávez intentaba escaparse por la derecha, muy atento ahí a juez de línea, el de, del sector occidente, el señor Raúl López levantó el banderín para cobrar el tiro libre a favor de Universitario. Se hizo una jugada personal, Chávez para Universitario, mano de Cosío, y muy cerca al área grande que defiende el arquero Araujo, sobre el lado sur del estadio, y tiro libre a favor del conjunto Crema, tiro libre a favor de Universitario de Deportes, se ubica frente a la pelota, la oreja a Flores, le va a pegar seguramente Flores, tiro libre a favor de Universitario de Deportes, suben todos en la U, la defensa está amparada, hay dos hombres en la barrera, ha azapado el arquero Araujo, tiro libre a favor de Universitario, Viene el remate, gol, de Universitario de Deportes, comiseta número 24, Andy Polo, Andy, 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 Andy Polo para Universitario Gutiérrez, vivo de Deportes, gol de Universitario, gol de Andy Polo. Go... 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 O los nueve minutos empate Melgarra, al Juan Aris de Chiclea, a Lexisario servicio perfecto de Omar Fernández con la mano Juan Aurelio una, una, una adelante perfecto entonces empata uno a uno, un partido occidentado Melgar con el Juan Aurich mientras que en el Estadio Nacional no hay archero en Cristal y la vuelta Valencia de Cine Libre sobre los nueve minutos se abre el marcador en el enario ya sobre los diez por la detenida Valencia con soberbio y remate el colombiano venció la resistencia del portero Carranza ¡Col! 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 Gol cusqueño, gol del papá, gol imperial En el garcilazo de la vega, se vio el marcador Un centro espectacular y el cabezazo De Orejuela para decretar el primero sobre los dos Diez minutos en primer tiempo Gol Perfecto, se mueven los resultados Gol de Loreto también, derrota de visita 1 a 0 Al Unión Comercio, vamos con José Flores rápidamente Con la información, un minuto más Nos informan, pero vamos con Dante Mateo Qué gol de arquero que le acaban de anotar a Sporting Cristal Adelante Mateo Se la comió todo el títico Araujo El remate que parecía iba a ser de Flores Al final Andy Polo, pelota sobre el palo del arquero Se le escurrió como agua entre las manos Y la pelota se metió Gol de universitario como lo decía Oscar Moral Gol de arquero, lo escucho Es cierto que se le escapa al arquero La pelota me parece que no era tan potente Pero creo que inteligente Andy Polo Para patear la pelota justamente ahí Porque todos estaban esperando O la gran mayoría estaban esperando El centro Disparó con la derecha hacia el poste De la mano izquierda del portero Araujo Que me parece que estaba frío Y por ello que seguramente no pudo contener la pelota Y acá ahora hay un tiro libre muy peligroso Para Sporting Cristal Tiro libre a favor de Sporting Cristal Que quiere el empate Gana universitario por 1 a 0 Alianza Atlético le gana Garcilaso por 1 a 0 Melgar y El Auris empatan 1 a 1 Cienciano le gana a la San Martín 1 a 0 Tiro libre a favor de Sporting Cristal Le va a pegar Chepu Toma carrera Y ahí si viene el arquero Fernández Junto al palo izquierdo para detener Gana universitario Le pegó con pierna izquierda Renzo Chepu Hace el palo del poste izquierdo También de Fernández Que atajó con ambas manos La pelota rebotó en un jugador De un territorio de Sporting Y por eso que perdió potencia Y fue un poco más débil Justo a la mano del portero Un territorio de Sporting está jugando Con 4 hombres al fondo 2 volantes de contención Vargas y González 3 en primera línea Polo Flores en el centro Sucho que está recostado a la izquierda Y ha cambiado ahora Yusty por Ruidías Básicamente un cambio técnico Porque Ruidías estaba jugando Como hombre en punta Y Yusty entraba en esa misma posición Sporting Cristal Con 3 hombres al fondo Reboredo, Rodríguez y Abrán 2 laterales volantes Chávez y Cosío 2 volantes en primera línea Aquino y Calcaterra Renzo Cheput un poco más adelantado Para alimentar a Da Silva y Ávila Ataca la U Ahí se viene Sobre el costado de Yusty Perdió la pelota Pero el árbitro está indicando Que había falta Del número 29 Falta de Orán Ángel Flores Sí Dante Existió la falta Golpeaba ahí con las manos Al adversario Universitario de Deportes Y el tiro libre Lo va a afectar Lo va a ser efectivo El 29 me parece Andy Polo También se acerca Cabe en casa Y el oreja Flores Vamos a ver ahora casi un córner A favor de Universitario Que gana por 1 a 0 Esta es el RPP Noticias A los 12 minutos del primer tiempo Dante, atención porque acaba de empatar Pajoy el partido Para Unión Comercio 1 a 1 Frente al Sport Loreto Adelante Sport Loreto 1 El Comercio 1 Cabezazo Gol Gol De Universitario de Deportes Comiseta número 17 García, 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 García García y el segundo Gol De la rotativa deportiva DRPP Noticias Vino el tiro libre Le decía casi un córner Y la metieron en el área Pareció García como un fantasma Para mandar la pelota De un certero cabezazo adentro Y está ganando Universitario Ahora por 2 goles a 0 Comenten RPP Noticias Y Flemocoso El tiro libre de la derecha Dante Otra vez hicieron lo mismo Flores y Polo Se pusieron por delante de la pelota Tratando de distraer un poco la marca Finalmente el tiro libre Hacia el poste Más lejano del portero Algunos lo llaman el segundo poste Al poste Digamos Al poste de la mano derecha Daraujo Estaba Rodríguez Custodiando esa zona Y Justi Me parece que lo distrae Trata de Salta Justi Pero por detrás venía García Y García Le gana la posición No hay otro jugador de Sporting Cristal Y puede anotar el gol El segundo de este partido Segundo básicamente Que se genera por el tiro libre Y daba yo el comentario Cuando empezaba el partido Que tenía la impresión Que Sporting Cristal Ya había priorizado Primero Es decir La posibilidad de luchar Ya en la semifinal Ya no la final del título Nacional Si no la semifinal Y me parece que hay algo de eso Sporting Cristal Ha entrado muy bajo Con poca actitud Distraídos Posiblemente el golpe De haber perdido Frente a Alianza Lima Y no solamente a Alianza Lima Sino el golpe De haber perdido La posibilidad Cuando tenía la primera opción De haber obtenido El título nacional Ya a esta altura Del torneo Me parece que eso Los ha bajado Enormemente Están un poco Distraídos No están me parece Están metidos En el partido Y Universitario de Deportes Está sacando provecho De ello Desde otro ángulo Ángel ¿Cómo vio este segundo gol Universitario? Distracción absoluta De la defensa De Sporting Cristal Que como dijo Está fría No se meten al partido Son un equipo mixto Sin mucha jerarquía Y ahí aprovechó Bien Breiner García Que subió Que dejó su puesto En la defensa Y subió Y bien con el remate De cabeza Dante Dante Escucho Atención Gol del UTC De Cajamarca 1 a 0 Derrota Al Sport Huancayo Y con esto Lo estaría sacando Por la lucha Del torneo A pesar de que también Pierde Real Garcilaso Y pierde Sporting Cristal Pierden los punteros Alguien que le avisa Sporting Cristal Que están perdiendo Y que la opción Está latente Bueno que están Dos goles De diferencia Pero me parece que Ya estaban pensando En que el título Estaba más lejos De lo que actualmente está Una cosa es Querer Y otra cosa es poder Con este equipo Me parece que Sporting Cristal No va a ir A pesar del tiro libre A favor de los cerveceros Frente a la pelota Rincho Chepul Se meten todos Atención al borde del área La metió Chepul La pelota Al borde del área Saco Universitario Balón sobre el costado izquierdo Va a subir por ahí Para buscar la pelota El cuadro estudiantil La pelota por el medio Baja Rodríguez Para quitar la pelota La recupera Sin embargo Flores La baja atrás Buscando la colaboración De González Por el costado Y hoy falta Falta Ángel Lo escucho Si la falta de Chávez En contra de Vargas Dante Le deja la pierna Por detrás Cuando ya había pasado El jugador de Universitario Deportes Va a hacer el tiro libre Entonces Ahí se agarra la pierna derecha Vargas que se le salió el botín Vamos a controlar Tiempo y marcador Estamos en los 17 minutos 17 minutos 17 minutos Del primer tiempo En el Nacional Universitario Le gana Sporting Cristal Por dos goles a cero Aquí Prácticamente Más allá Colo Bol De Cienciana Gol Imperial Gol Del Papa Col Al minuto Dieciocho, copia de la jugada anterior Un centro de orejuela Y el cabezazo de Mario Tajima Para anidar el segundo en el arco de la San Martín Dos para Cienciano Cero para San Martín Gol De la Rotativa Deportiva De RPP Noticias Perfecto, entonces Cienciano del Cusco Se quiere aferrar a la primera división Pero según los resultados Todavía tiene que esperar Adelante Mateo Sería bueno Oscar saber Cómo está el León de Huánuco Con el equipo de Ayacucho Ahí es donde tiene que apuntar Cienciano Este empate, si están 0 a 0 Todavía le sirve Está ganando Cienciano Tiene que esperar que empaten en Ayacucho Sí, claro Porque si Cienciano gana Hace 31 puntos León está empatando con Ayacucho Entiendo León hace 30 Ayacucho 31 Es por Loreto Está también me parece Está empatando Y tiene 30 Entonces Cienciano Le estaría alcanzando En esta posibilidad Está alcanzando puntos de Ayacucho Y está todavía latente La posibilidad de que se salve Y que continúe en primera división Si gana uno de los dos en Ayacucho Cienciano igual se va ¿No Ángel? Sí, Dante El Cienciano tiene que esperar Otros resultados Como que Ayacucho León de Aguanduco Tienen que empatar Y Loreto Tiene que perder O sea, son tres resultados Pero primero está haciendo la tarea en casa Y está ganando cómodamente 2 a 0 Vamos a ver qué pasa Tendremos entonces Todos los resultados Los ocho resultados Que hoy definen Al ganador del clausura También por supuesto Los tres que bajan Va a buscar la pelota universitaria Deportes que ganan por dos a cero Hasta ahora Bien universitario La tiene Justi Sin embargo Baja Rodríguez Quita la pelota Esta es la rotativa deportiva De RPP Noticias Sobre el costado derecho Va saliendo el conjunto De Sporting Cristal Ortiz en la mitad de la cancha Se lleva la pelota La entrega por el medio Para Renzo Chepul Juega para Ávila Baja Ávila para Buscar esa pelota Lo estaban trabando Recupera a Ávila Trata de pisarla Sigue Ávila Le quitan atrás Pero le cometen falta Vargas le cometió falta Ángel Flores Si lo jaló del cuello Josimar Vargas De impotencia Cuando Ávila ya lo había superado En base a velocidad Y mucho más juego Dante Tiro libre para Los rimenses Se viene Calcaterra Juega por el medio Para Chepul Chepul con la pelota Carca Cristal Cambio de frente Sobre el costado derecho Va subiendo Redoreo para Sporting Cristal Jugó por el medio Para Ortiz Se da medio Vuelta Ortiz Baja para Rodríguez Rodríguez con la pelota Está en la mitad de la cancha La juega hacia adelante Nuevamente para Ortiz La tiene Chepul Abre por la derecha Va subiendo por allí Redoreo para meter el centro La tiró abajo Saca bien atrás Universitario Trasta Villa Pero sale con la pelota Ahora Ven en casa Se la devolvieron Pelota sobre el área Sale la requero Fernández La va tocando por el sector De hecho va saliendo Chávez Para Universitario 21 minutos 20 segundos Se viene Chávez Sigue con la pelota Sigue Chávez Lo están trabando Lo quitan limpito Ahora la recupera Chávez Jugaron por el medio Para Toñito González Juega para Vargas Cruza la central Vargas La deja corto Por la izquierda Aparece para llevarse la pelota El conjunto De Universitario De Deporte La pelota para Flores Se viene la oreja Mete un taco Atención Hay peligro Otra vez se mete Flores Y saca con lo justo Abran para Sporting Cristal Recupera Toñito La cambia sobre la izquierda Otra vez va a Cristal Se viene el cuadro cervecero La pelota viene ahora para Ávila Ahora sobre el sector derecho Sube Ahora da Silva Se va con la pelota Trata de ir Sigue con el esférico La jugó por el medio Hay un rechazo Y ahora lo controla Vargas Para Universitario Cruza la central Se viene Vargas La cambiaron Por ahí para El jugador Justi Que dejó pasar Aparece Polo Polo otra vez para Justi Se adelanta la saga Y va a salir del fondo Sporting Cristal Sobre la izquierda Da Silva Cruza la central Se viene Da Silva Sigue Da Silva Para Sporting Cristal La pelota para el cholito Ávila Ávila con la pelota Quiere pasar Sigue Ávila Ávila para Da Silva Se arrastra para quitar Chávez Gana Da Silva Falta Dice el árbitro Ángel Flores Si la falta de Chávez Sobre Da Silva Se fue con todo No midió Y se lo llevó Dante Otra vez va Cristal Ahora con Da Silva Se arrastra González Sacó la pelota Balón al medio Saca Rodríguez Insiste Vargas La deja corto Ahora se viene con la pelota Dante El cuadro de Universitario Escucho Rápidamente los resultados parciales De la última fecha El torneo clausura Alianza Atlético Real Garcilaso Gana 1 a 0 Los locales Gana 1 a 0 Los churres Está empatando 1 a 1 Melgar con el Juan Aurich Ayacucho y León de Huánuco No se hacen daño UTC de Cajamarca Derrota por 1 a 0 Al Sport Huancayo Alianza Lima Y la César Vallejo 0 a 0 Cinciano del Cusco Derrota 2-0 La San Martín Y la César Vallejo Colto y Alenco Vamos a ver Lovía, Punta y Valencia Vamos a ver Lovía, Punta y Valencia Calienta, Calienta Calienta, Calienta Caliente el ambiente Volvió Charcot Ahora en un cuento Charcot Lovía, Punta y Valencia Alianza Atlético de Suyana Frente al Real Garcilaso Y lo que se está perdiendo Cristal Lo que está perdiendo También El Sport Huancayo Que pierde 1 a 0 Con el UTC Cinciano derrota 2 a 0 La San Martín Universitario de Deportes Sorprende 2 a 0 Sporting Cristal Loreto con Unión Comercio Empatan 1 a 1 Y como va la tabla Hasta el momento Descienden Ayacucho con 31 Por Loreto Con 30 León de Huánuco Con 30 Se salvaría Cinciano Con diferencia De goles Y arriba La punta Por supuesto Deja a Melgar Como el puntero Del torneo Vamos rápidamente Ahora porque también Está ganando Unión Comercio Dante Le cuento que Está ganando 2 a 1 Frente al Sport Loreto Que le dice adiós A la primera división Con este resultado Adelante Mateo adelante Ah perfecto Me pensaba Pensaba Vamos allá Y Loreto Pierde Con Unión Comercio No Oscar 2 a 1 2 a 0 Gana Comercio Sobre el Sport Loreto 2 a 1 El resultado Y con este marcador Se va la baja Del equipo De la selva peruana 2 a 1 Entonces Gana Unión Comercio Al Sport Loreto Y Loreto Otra vez Volvería A su liga Y no le alcanzaría A Comercio Copa Sudamericana Porque la U está ganando Y tiene mejor diferencia Además que tiene un punto más Y va a tener un punto más En todo caso Con el acumulado Y tiene mejor diferencia De goles Así que Tampoco le alcanza A la Unión Comercio Más allá de este triunfo Que por supuesto Para ellos Siempre tienen que intentarlo Y no le alcanzaría A Universitario Si gana Alianza Pero está empatando Claro, claro Si gana Alianza Aunque claro Tiene 5 goles menos La UCA Alianza Lima En estos momentos Tiene 3 Porque ha hecho 2 Es decir Supongamos que la UCA Claro, es ficticio Pero digamos que la U Le haga 6 goles A Sporting Cristal Y de pronto Alianza gane 1 a 0 Empatarían en 10 goles Así que Es muy complicado Por supuesto Pero Alianza tiene toda la de ganar Así que gana el partido Frente al Vallejo Tiene que ganarlo Oscar ¿Qué tal si vamos a escuchar A Percy Espino Para saber cómo van allá? Perfecto Vamos rápidamente Al estadio de Matute Donde no se hacen daño Percy Espino Ok, gracias Oscar Estamos en el minuto 25 De este primer tiempo 0 para Alianza Lima 0 para Vallejo Que ataca Buscaba Silva Ha defendido a París A la pelota Sobre mitad de la cancha Va a buscar en salida Guizazola Acerca al círculo central El pase para Cruzado Otra vez para Guizazola Se acerca sobre campo Rivales Tira para el costado Izquierdo Para Quinteros Lo presiona Torres Sigue Quinteros Pelota hacia atrás Había falta Cobrado el árbitro Del partido Pero orienta Acerca a la radio Que divide Masturinos Ahí tira libre Para el equipo Trujillano Richard Quirone Hasta el momento El partido Es más Alianza Lima Pero Vallejo Ha puesto un equipo Con jugador de experiencia Y se está haciendo respetar Lo único Que se está llenando De cartulinas amarillas Tres jugadores Del equipo Trujillano Están pintados de amarillo Ahí está Virgenio Azuchi Cerca del círculo Acentual Se vuelve un vaso largo Para buscar a Villán De cabeza Defiende Trujillo Le queda para Migue Sabía mano Ahí tiro libre Peligroso Para el equipo Trujillano Tenemos un llamado Escuchamos Oscar adelante No compañeros Sigan adelante No hay ningún llamado Vamos a ver Que pasa con Alianza Lima Y Vallejo Porque hasta el momento La U está yendo A la Copa Sudamericana Correcto Volvemos al estadio De Matuta Estamos en el minuto 26 0 azul Perdido Mitad de la cancha Millán Pelota arriba Área de Alianza El frentazo De Emiliano Azuchi Sin problemas El perretero Butrón La salida por derecha Con Torres Avanza Alianza Lima Zona de Oriente Se acerca a la radio Que divide Mastroneros Sacó el bombazo largo Para Costa Cerca al área Defiende con todo El equipo Trujillano Existe Costa Mitad de la cancha La tiene Miguez El barante de contención La abre por derecha Para Rimo El Manco Ya pasó Torres Se anima a Manco Levantó la mirada Del centro Pelota arriba Pasado Había Llegado tarde Costa La pelota por la raya Finanza Y pierde Fuera de la cancha Ahí saque de fondo Para el equipo Trujillano Richard Si Además hay que señalar Se habilitaron solamente Las tribunas Oriente y Occidente Y vemos muy buena Cantidad de público Calculamos entre ambas Tribunas Diez mil 12 mil espectadores Por lo menos Aproximadamente 8 mil 9 mil Por ahí está la cifra Richard El perretero Salomón Lima Sacó por los Trujillano Pelota arriba Frente occidente Defiende Miguez Y golpe de cabeza Pelota arriba Araujo también de cabeza Para la alianza Participa Requena Pelota arriba La busca Montes Defiende a París O por occidente Costa no puede La pelota fuera de la cancha Se hizo lateral Cerca de la raya Aquí dividimos Torenos Lateral ofensivo A favor de Vallejo Así va el número 14 Requena Que tiene Cartulina Amarilla Hay que señalar Que los otros Son Emiliano Sushi También sancionado Con Cartulina Amarilla Al igual que Rinaldo Cruzado Buscaba que el guiosean Cerca al círculo A central Y al falta Cobre el árbitro Del partido Tiro libre Defensivo Para el equipo Trujillano Ahí está Álvarez Ayudado Por el guiosean Para ponerse de pie Se va a cobrar En el tiro libre En el tiro libre Forma corta Corón Rioja Para buscar a Cruzado Sin perro Sobre el campo Rival Espera para Villán Cerca al área Van los Trujillanos Villán Apuntó El disparo En forma violenta Arriba Fuera de la cancha Ahí saca de fondo Para Villán Saliva Muy bueno lo que realiza Cruzado Cuando se junta con Villán No le dan esa profundidad Con pase largo Con dos jugadas importantes Llegaron sobre el arco De Leao Bultrón 28 minutos Primer tiempo 0 a 0 El partido aquí en el estadio Dematuto Transmisión de RPP Noticias Perota arriba A mitad de la cancha Corre Villán Ganaba el Barracín La pelota para el costado Izquierdo para Trujillo Zana De occidente Subió un perra Sobre el campo El juego para Miguel Lo presiona Silva Sigue Miguel Por occidente Sobre su cancha Lo presiona Silva Pegaba a la banda Le quitó el balón Se vienen los trujillanos Silva juega al centro Pero muy mal Se la regaló para el Barracín Réplica de Alianza Compreciado Círculo central Campo rival Ataca Alianza Lima Apreciado para Miguel Yosian Celca al área Apreciado Por derecha arriba Un manco Celca al área Le monta al centro Pelota arriba Pasado Defiende a Requena Golpe de cabeza Para defender Hombre caído Tienen que botar la pelota Para que atiendan Al jugador Trujillano Richard Girón Sí, me parece Que Rinaldo Cruzado Cayó mal El jugador de Vallejo Se viene incorporando Ya en el medio sector Del terreno de juego Está algo sentido Todavía sí Rinaldo Cruzado Un golpe en la cara Claro, cayó un poco mal Exacto Está recibiendo la atención Médica Desde el momento Y acompañado del árbitro Que es el señor Michael Espinosa 29 minutos En Matute Cero para Alianza Lima Cero para la Universidad César Vallejo Se retira Caminando El jugador Trujillano Cruzado Se va a conar Y por derecha Rico Y arriba izquierda Porretero Trujillano El pelotazo arriba Sobre el campo rival Miguel no puede Le va a buscar A Millán De Fium de Aparicio Miguel de cabeza Hacia atrás Para buscar la salida Con el marcador de Torres Y el manón Sobre la mitad de cancho Le queda para Villán La bajó con el pecho Frente uniente Trata de dominar Lucha por esa zona Amigas Como puede Rebota Se le va a encontrar Preciado Pico hacia adentro Le pone el cuerpo Ahí le puso el cuerpo Rioja Y falta Círculo central Tiro libre Para Alianza Alí Barricho Urquilano Si, nada que discutir Pero como está llevando El partido El árbitro Espinosa Eso debió ser Cartulina amarilla Iba en forma directa Hacia la zona defensiva De la Universidad César Vallejo Ataca Alianza Contador derecho Contador Es campo Rival El auto pasa Para buscar En el camino Aguizasol Insiste Torre Ganó Aguizasol Apororiente Pegaba la raya Hacia atrás Defiende Milano Azuchi Pelota Cedrante Sobre el campo Blanca Azul Aparece como puede Bota la pelota Apororiente Afuera de la cancha Servicio lateral Defensivo Para el equipo Trujilano Parece que a la gente De Alianza O a los jugadores Para ser más específicos No les han dicho Que está ganando Universitario Perci Ataca el equipo Trujilano Va a buscar la Millán Perdió la pelota Ha recuperado Millán Para Alianza Lima La juega Para Costa Sin perno Sobre el campo Rival Ataca Alianza Lima Costa Tocó para Apreciado Cerca el área Pronto Siente Amaga Lo marca Rioja Pelota Z para Trujilano Ataca Alianza Lima Trujilano Demora demasiado Monte Viene desde atrás Para botar La pelota Fuera de la cancha Por Occidente Hay lateral Ofensiva Apura Trujilano Tocó para Apreciado Cerca el área Busca la profundidad Con Costa Marca Requena Despeja sobre mitad De la cancha Otra vez Alianza Lima La va a buscar Preciado Lucha Monte Que no Preciado Viene por Occidente Alianza Y pase para Costa Cortito para Díguez Atención Adelante Escuchamos Gracias Percy Nos vamos rápidamente Al Estadio Nacional De Lima Penal Para Sporting Cristal No Iba a ser Pero no lo cobró El árbitro No le creo No, no Bueno Yo desde aquí No le puedo decir Estamos en el otro lado Ángel Flores Que estaba más cerca Aunque yo conozco a Ávila Me parece que se llega a tirar a la piscina Sin agua Ángel Si Dante Benincasa Se va a arreglar En el área de Universitario de Sporting Me parece que lo llega a tocar levemente Y se tira Irving Ávila Un poco Digamos Dramática La caída de Ávila Pero reclaman penar Los jugadores de Sporting Cristal Bueno De Ayacucho FC Atención Gol de Ayacucho FC Con esto Se queda en la primera división Y sentencia Al cienciano El equipo El equipo Y el club Con el primero Fuego Con el conjunto De la fecha Funtivo El partido El partido Y la fecha Altra El marcado Haciendo la caída Funtada Donde la gradoria O el complejo Deportivo De la casa Terejera Revienta Gol De la rotativa deportiva De RFP Noticias Con este resultado Lamentablemente Cienciano del Cusco Estaría ocupando La penúltima posición Y con ello El descenso De la primera categoría Dante Iblef Joby Penal Estira la pelota El jugador de Sporting Cristal Y simplemente no le cobre Gol Cucheño Gol del Gartilazo Garando Treinta y seis minutos A corto Guaribos El equipo De la ciudad imperial Uno para el Gartilazo Dos para Alianza Gol Perfecto entonces Ha descontado Dos a uno Al resultado A favor de Alianza Atlético Le gana dos por uno Al Garcilazo Que empieza A despertar Mientras que Sporting Cristal Ni fu Ni fa Ramiro Palomín Calienta Calienta Caliente el ambiente Volvió Charcot Ahora en un cuento Charcot Le decía Mateo Para mi penal Estira la pelota Irving Ávila Llega el jugador Universitario de Sportes No toca la pelota Pero si impacta Contra el jugador Si el árbitro No le puso Tarjeta amarilla Es porque siente Que no fingió Y bueno Y no cobró También el penal Y en La vuelta Casi al minuto Gol, 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 gol. De cienciano gol del papá, gol imperial, gol. Bueno, el equipo de la rotativa deportiva de RPP Noticias. Perfecto, entonces, cienciano sigue goleando, sigue luchando, pero Ayacucho FC acaba de anotar con gol de penal de Villa Santi, así que está el momento, desciende el cienciano. Bueno, nos vamos hasta el Estadio Nacional de Lima, Sporting Cristal y la U, cien con dos a cero a favor de los cremas. Y le decía a Oscar, le decimos a nuestro siguiente, qué gol se perdió Justi, gran trabajo de Flor, le puso la pelota como con la mano y solo se la perdió Justi. Bueno, lo que llama la atención es que me parece que casi todo el año el Universidad de Deportes no ha podido elbanar, elaborar jugadas colectivas que generen situaciones de gol. Y en este partido lo está haciendo, porque la defensa de Sporting Cristal no marca, porque la defensa de Sporting Cristal está casi parada, está permitiendo que los mercadores de deportes toquen y que le salga jugada y elbanada para generar ocasiones de gol. Y en una combinación entre flores, finalmente la pelota fue a la posición central donde estaba Justi y frente al arco desperdió una clarísima ocasión de gol. Este Justi, la verdad es que uno pensaba que podía aportar muchísimo más a un universitario de deportes. Y cuando ha llegado a reforzar, salvo el primer partido contra el equipo venezolano de la Copa Sudamericana, Anzuategui, luego no ha hecho mucho el jugador extranjero que ha venido a reforzar esta segunda parte del año al conjunto crema. La U gana con poco, o sea, no se crea que la U es inmensamente superior porque no lo ha sido, porque tampoco de la noche a la mañana no puede cambiar un equipo. Pero las licencias, lo permisible que es Sporting Cristal hace que un universitario de deportes gane y gane cómodo. Y ahora hay una falta cuando atacaba Cristal, otra oportunidad en la pelotita parada, Ángel Flores. Sí, tiro libre para Sporting Cristal, llegó tarde, Siucho, sobre Calcaterra, le dejó la pierna, los toperoles ahí al jugador de Sporting Cristal, está frente a la pelota Renzo Cheput. A los 38 minutos del primer tiempo gana universitario por 2 a 0, tiro libre a favor de Sporting Cristal. Frente a la pelota Renzo Cheput ha subido el mudo Rodríguez, ha subido también a Abraham. Vamos a ver qué pasa en esta jugada, tiro libre a favor de Sporting Cristal. Ahí está Cheput, metió la pelota en el área, cabezazo, la pelota sale sobre un costado, se salva universitario. Cuando había volado infructuosamente el arquero Fernández recupera la pelota Cristal. Se viene con el balón Cheput, la toca para Ortiz, Ortiz la tiene, la maneja, la deja corta, Calcaterra, mire el arco, se frena, va a tirar, se demora. Le sacaron la pelota y ahora universitario, falta de Ortiz. En contra de Justi, tiro libre a favor de la U, Ángel Flores. Sí, cartulina a María para Aquino, la segunda de compromiso, la primera fue para Antonio González. Una falta fuerte en contra de Maximiliano Justi cuando universitario intentaba el contraataque. Ahí se retuerce de dolor, el argentino, el árbitro está muy cerca, conversa, llama a los asistentes médicos, Dante. Y también para que se recupere ahí el partido universitario. Ya se paró. Lo confundía es Aquino, justamente el 5, no es Ortiz, Aquino, el hombre que le cometió la falta y el tiro libre a favor de universitario. Y fue, me parece a ver, Ángel, si el hombre que cabeció, que conectó con un remate de cabeza. Bueno, la situación fue que conectó a un jugador de Sporting Cristal frente, o sea, sin oposición. Y por eso que aquí los hinchas de Sporting Cristal se levantaron porque pensaban que era gol. Sin embargo, no tuvo la técnica necesaria para que vea la pelota al arco. Fue la pelota, dio un bote y salió. Y engañó a la afición de Sporting Cristal que estaba muy cercana a nosotros, pensando que había hecho Sporting Cristal el descuento. Ataca la U. Se viene, se va por la derecha Chávez. La juega hacia adelante, busca la pelota Siucho. Ahora la trata de recuperar Calcaterra, pero la tiene Toñito González. Juega para Siucho, se viene Siucho con la pelota, sigue Siucho, la cuida. Se la quita, le gana el vivo ahora. Ahora, botar esa pelota Calcaterra, Siucho que gana, foul. Atrás le pega Ávila, Siucho, le comete falta. Hay tiros libres, se están dando, Ángel. Sí, en esta oportunidad Siucho fue la víctima de Ávila, pero antes había pegado a Calcaterra. El árbitro está dejando jugar muy fuerte, no se quiere llenar de tarjetas amarillas, pero considero que cuando tiene que sacar, las tiene que sacar. Tiro libre para Universitario Deportes, está frente al balón el 19, Diego Chávez, en Universitario. Diego Chávez se prepara para el tiro libre, la jugó sobre la izquierda, la bajaron al medio. Vargas le pone frío al partido, Peña en casa, ahora sube con la pelota sobre el costado izquierdo del equipo Universitario. Sobre ese sector aparece para llevarse la pelota y la tiene Toñito González, mete la pelota al fondo. La pelota de un pique sale, el arquero Araujo para quedarse con el balón, sigue 2 a 0 el partido. En décima vez que Toñito González, no solamente en este partido, sino en el campeonato, intenta con el pase largo alimentar a sus delanteros y no tiene técnica. No tenemos cuidado. Gol de Pajoy, atención compañeros, derrota 3 por 1 al Spor Loreto y lo sentencia a la pérdida de la categoría. Adelante Iblef. Iblef. No, sí, decía, en estos momentos entonces el Spor Loreto es el último, ¿no? El Cinciano, a ver, si empata el Ayacucho con León de Huánuco, Cinciano de Salva. Y en estos momentos, si empata Huancayo, Huancayo forza un partido con el Garcilaso. Y atención, porque Melgar y Vallejo, si ganan, también sumarían 29 puntos y estarían forzando, siempre cuando uno de los dos pueda ganar, un partido en estos momentos con el Garcilaso, que pierde 2 a 1. Así está el panorama entonces, cuando ya va a terminar los primeros 45 minutos en los diferentes puntos del país. Y la U sigue siendo superior al Sporting Cristal. A mí me llama muchísimo la atención cómo la U puede hilvanar. En la gran mayoría de este año, la U no ha podido generar ocasiones de gol en jugada colectiva. Y aquí está hilvanando por la previsibilidad que tiene la defensa del Sporting Cristal. Ataca la U. Ahí está tratando de quitar su hecho. Va a buscar el balón, lo recupera Sporting Cristal. La jugó aquí, no sobre la izquierda, para mirar la pierde. Se la va quitando Toñito González, la pisa Toñito. La juega por la derecha. Lo va a marcar, cocido, le comete faul. Y ahí tiro libre a favor de Universitario. Y Toñito, ahí hace espaviento, le dice al árbitro algo. Es decir, también para que pasen estos últimos minutos, para que termine el primer tiempo. Gana Universitario, empata bien, Salima con la Vallejo. Universitario de ganar este partido y de seguir el empate en Matute. Estaría en la Sudamericana, la metió Chávez, la mano del arquero. Y el balón se va a perder ahora, tocado por Justi. Al saque de metas que favorece Sporting Cristal. Indudablemente que el arquero está un poco tenso, nervioso seguramente. Y lo han colocado en este partido. No ha estado en partidos anteriores. Habitualmente no es titular. Y lo ponen frente a Universitario de Deportes, claro. Uno dice, bueno, ya no se juega mucho Sporting Cristal. Aunque yo creo que sí se juega mucho Sporting Cristal en este partido. Y entonces lo pueden estar guardando un poco a Penny. Después de todo lo que se ha hablado de él. Para que se calme un poco, para que se tranquilice. Pero la verdad es que está dando ventaja con este arquero. También Sporting Cristal ataca a la U. Ahí se viene. Universitario la tiene por o la baja atrás. Va buscando a Aguirre. La pisa Aguirre. La toca atrás para Benincasa. Suba Benincasa. De larga distancia se la entrega a su golero Fernández. Va a salir Fernández con la pelota. La toca por la izquierda. Otra vez por allí. La recibe tranquilamente Benincasa. Baja un poquito. Se la devuelve otra vez a Fernández. Está esperando que pase prácticamente este último minuto del primer tiempo. Prácticamente le quedan segundos al primer tiempo. Y lo que añade el árbitro. Ahora la tiene Ávila. La tocó por el medio. Cheput alarga sobre la izquierda. Por ahí Calcaterra. Vamos a ver qué hace. Lucha la pelota Calcaterra. La toca atrás para Cosío. Quería ir Cosío. Polo lo madruga. Sin embargo otra vez gana el cristal. Se viene con la pelota. Ahí la está buscando. Cheput se da media vuelta. Sigue con el esférico. Juega al medio para Aquino. Aquino con la pelota. Ya cumplido los 2.45 minutos. Todavía no hay tabletita arriba. Se viene Sporting Cristal. La tiene Rodríguez. Rodríguez para Ávila. Carca Cristal. Se abren por la derecha. Reboredo. Ávila. Jugaron al medio. Por allí mete la pelota. Aquí no. Solo. En el cabezazo a Silva. Era más fácil meterla, Ángel. Sí, Dante. Estaba solito. Solito. Buen pase de Aquino. Al corazón del área de universitario. Y le faltó técnica, dirección. Y un poco más de confianza. El jugador de Sporting Cristal. Se falla ya cuando termina el compromiso. En su primer tiempo. Y le vamos rapidito para ir a los otros estadios. No, simplemente iba a decir que le faltó girar la cabeza. Justamente saltó. Hizo bien, digamos, la acción técnica de saltar, adelantarse al defensor de universitario de deportes. Pero le faltaba girar la cabeza justo para que la pelota vaya al medio del arco. Y no le saliera tan, en forma tan recta, desviado. El 2-0 a favor de la U creo que se justifica. Vamos, Oscar. Perfecto. Vamos a hacer una ronda, Dante, con todos los resultados. Vamos al estadio Alejandro Villanueva de Matute con los últimos minutos del partido. Un minuto, primer tiempo, tiro libre para Alianza Lima. Y esta manca, la pelota en la barrera, el perletero Lindman. Sin problemas, van a terminar con el ataque de Alianza Lima. Hago variantes en este compromiso, este de Richard Girón. Así es, Percy se retiró por lesión. Gabriel Costa ingresó con el número 20, Julio Landauri. Y el árbitro está levantando. El cuarto hombre, para ser más exactos, el señor Jesús Cartagena. La tableta, un minuto de tiempo adicional. Ataca Alianza. Dos preciados, cerca al área. Atacan dos, defienden dos preciados. En el área, tiró gol. ¡Gol! 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 ¡Saliva! En el minuto de descuento, apareció preciado. Gran acción individual. Amagó a su lado, sacó el defensor cerca al punto penal. Sacó el disparo de zurda, rasante. Mano derecha del perretero Lindman. Para maricar el primer gol del partido. Y ahora... Alianza Lima tiene uno. Y Vallejo cero. ¡Gol! De la rotativa deportiva. De RPP Noticias. Cuando se terminaba este primer tiempo, réplica blanque azul. Frente, oriente, preciado. Amagó muy bien. Luego de la combinación, ingresó al área. Movimiento de cintura, el defensor quedó sembrado. Y con pierna izquierda, cerca al punto penal. Salgo el disparo, rasante. Para vencer al perretero Lindman. Y poner arriba alianza. Y también en la Copa Sudamericana, Richard Quirone. Sí, lo mejor que hizo Alianza Lima fue en este último minuto de juego. Justo el árbitro está tocando el pitazo final de estos primeros 45. Lo mejor, lo único positivo, esta acción individual de Carlos Preciado. Porque en líneas generales ha sido muy malo en los primeros 45 minutos del cuadro victoriano. Uno a cero al término de esta primera etapa. Aquí en el estadio Alejandro Villanueva. Gana alianza. Adelante, Oscar. Perfecto, Richard. Entonces, Alianza Lima le quita a la U la oportunidad de ir a la Copa Sudamericana. Hasta el momento, ¿qué pasa en Arequipa? ¿Qué pasa con el Melgar y el Aurich? Vamos rápidamente con nuestro compañero Valentín Naval y Freddy Acosta. Bueno, muchas gracias, Oscar. Para contarles que terminaron los primeros 45 minutos aquí en Arequipa. El conjunto de Melgar empata uno a uno frente al elenco de Juan Aurich. El profesor Reynoso, al parecer, va a mover su equipo porque ha llamado al jugador Alexis Arias. Cantidad de público impresionante aquí en Arequipa. Adelante, Oscar. Perfecto, ahora nos vamos hasta el Cusco con Felipe Tapia, Cenciano del Cusco. Quiere permanecer en la primera división, pero Ayacucho hasta el momento no se lo permite. Felipe, buenas tardes. Sí, perfecto, compañeros. Aquí en el Garcilaso de la Vega, el Cusco, con goles de Orejuela, Tayima, Uribe, golea 3-0. En un partido de un solo lado, Cenciano protagonista y dueño del campo y la pelota. Pero en este interín, como todos conocemos, sujeto a otros resultados. Lo de Ayacucho, que en este momento viene ganando, y lo de Loreto, que sería menos uno en el papel. De manera que la expectativa se mantiene para los 45 finales. El estadio tiene cerca de 25.000 espectadores en graderías. Ilusionados porque se revierte esta situación en Ayacucho para intereses del Ciciano. Por ahora, continúa la desazón, preocupación por este resultado que va en Ayacucho, que es la única posibilidad de mantenerle con vida al equipo del Ciciano. Pendientes de lo que es este resultado en lo que va a la contienda. Estamos en el entretiempo y vamos a ver 3-0, difícil para revertir del equipo Santo. Estaremos pendientes y también lo que está pasando en Suyana con Real Garcilaso, que está perdiendo por 2-1. Bueno, pero los celestes en Cusco no pierden la esperanza de que se revierta a favor del equipo celeste. Y entonces el título va también con otros resultados que hasta el momento favorecen al equipo cusqueño. Vamos compañeros, retornamos con ustedes a Lima. Perfecto, Felipe. Justamente nos vamos hasta el estadio Melanio Córdoba con Hernán Saavedra y lo que ha sucedido en este primer tiempo entre el conjunto de la Alianza Atlético y el Garcilaso. Adelante, Hernán. Bueno, así es. Oscar ha volteado esta primera mitad con un marcador que se le ajustó, se le estrechó para el cuadro chirense que ganaba por el marcador de dos tantos a cero con goles de los colombianos, Valencia y Cairo. El primero de una buena ejecución, buena factura y bueno, el otro también un remate que lo encuentra en el área. Como que sintió la pegada del aguijón, el cuadro del Garci en estos primeros 45, sobre todo por los goles que adelanta el cuadro chirense. Pero por ahí logran reaccionar y hay un descuido de la defensa donde Muente con el colombiano Rivas no se entendieron. Con el mismo idioma vacilaron y lo sorprende este carondo al arquero Lira, es el tercer arquero que se está utilizando para este campeonato. Ya este descentralizado que ya termina hoy y bueno, le hicieron el gol. Con un dos a uno ha volteado así la primera fase, aguardando a ver qué puede pasar en la etapa de complemento. Nosotros acá también, un poquito como que nos prestamos a la especulación, qué pasa si pierden todos los otros que van ahí, que quieren el primer lugar y este equipo pierde. Don Oscar, yo creo que sería el garfilazo de todas maneras el que se quedaría festejando aquí en este estadio del distrito de Villavista, la provincia de Suyana. Aguardemos a ver qué pasa en los 45 finales, se jugaron 47 en esta primera, pero el partido no está definido. Este marcador dos a uno todavía puede ser alterado para alianza, a favor o en contra, le puede remontar el marcador. Cualquier cosa puede pasar en estos beneficios del jugo, sobre todo con el profesional, amigos oyentes de RTP. ¡Vámonos, Oscar! Perfecto, muchas gracias Hernán. Vamos a repasar la tabla acumulada. ¿Cómo iría hasta el momento? Melgar de Arquipa y Esporte y Cristal comparten el primer y el segundo lugar con 58 puntos. Garcilaso con 57 y muy abajo ya, Huancayo con 50. ¿Cómo está la baja? ¿Qué es lo que más le importa a la gente en estos momentos? Ayacucho FC gana 1 a 0 y está con 33 puntos. Se salva hasta el momento a falta del segundo tiempo del fantasma de la baja. Cienciano del Cusco que está goleando, Leal a San Martín, tiene 31 unidades. Espor Loreto 29 puntos, se está perdiendo. También, mientras que León de Huánuco se queda con 29, descenderían hasta el momento. Cienciano, Espor Loreto y León de Huánuco. Hay que recordar que Ayacucho FC tiene menos un punto, al igual que Loreto menos dos por el torneo del Inca. Quedaron último y penúltimo, mientras que León de Huánuco le restaron cuatro puntos y seis al Cienciano por deudas en sus planillas. Así es como va hasta el momento el torneo. Si esto terminara de esta manera, Garcilaso sería el campeón del torneo clausura y Sporting Cristal tendría que ir a una semifinal. Pierde Cristal 2 a 0 frente a la U, pierde Garcilaso, pierde Huancayo. Los favoritos de esta fecha no están haciendo su negocio, salvo Garcilaso, que se mantiene primero. Alianza Lima le está arrebatando a Universitario de Deportes la posibilidad de asistir a la Copa Sudamericana con el resultado que acaba de lograr. 45 puntos, suma Alianza, 44 la 1. Vamos a una pausa y regresamos con el segundo tiempo de esta última fecha. No se lo pierda, no se mueva, porque hoy se define la baja del torneo peruano y además quién es el campeón del clausura y cómo se armarían las semifinales del torneo. Volvemos. Perfecto, volvemos al fútbol, Sporting Cristal y Universitario de Deportes se enfrentan en el Estadio Nacional de Lima. Pierden los celestes, 2 por 0 también empezó el partido entre la Alianza Atlético de Suyana y Garcilaso. 2 a 1 es el marcador a favor de los suyanenses. 1 a 1 sigue empatando Melgar con Cienciano. Escuchamos. Debelgar a los dos minutos de la segunda parte del partido. Cuesta, un servicio a la perfección para Fernández que cabeció la pelota a la alianza de Galense. 2 a 1, 1, 1, 1, 3. Bueno, una jugada muy interesante, cuesta por el sector derecho, le pone el balón a Fernández y este con un cabezazo preciso hacia la mano izquierda de Galense decreta el segundo para el elenco de Melgar. 2 a 1, 1, Juan Auri. Adelante, Lima. Perfecto, entonces Melgar con este resultado, empate en puntaje con el Real Garcilaso, 29 puntos y tendrían que ir dentro de las 72 horas o pasadas, las 72 horas, un partido extra para definir al ganador del torneo Clausura. Así está la situación hasta el momento del torneo, Cristal sigue perdiendo con la U, Dante Mateo en la narración. Perfecto, gracias Oscar Morales, parece que ha habido variante en Sporting Cristal. Cristal ha comenzado ya el segundo tiempo, hace dos minutos exactamente, dos para Universitario, cero para Sporting Cristal, vamos con Angelito Flores con los cambios, adelante Ángel. Sí Dante, en Sporting Cristal ha ingresado el 17, Diego Manicero y se retiró el 13, Renzo Reboredo. Perfecto, tiro de esquina, a favor del cuadro Cervecero que busca el empate, viene la pelota sobre el área, saltan varios hombres, el cabezazo de... El jugador Martínez, ¿no? Vamos a ver... No, no, Dante. Abrán, habrán, habrán muchos como tú, Abrán, pero como tú, no Abrán, pero el cabezazo salió afuera, Isle. Abrán la puerta, ¿no? Bueno, ha pasado a jugar con cuatro hombres al fondo, a Sporting Cristal justamente con la salida de Reboredo, y está jugando ahora con Manicero y con Cheput un poco más adelantado. Cheput era el hombre que estaba fallando porque no estaba alimentando a los delanteros, no estaba cumpliendo su función en todo caso, y ahora le están dando una opción para que se junte con Manicero. Manicero se va a recostar seguramente en el sector derecho, casi como un hombre en punta, y va a tener ahora la obligatoriedad, Renzo Cheput, de alimentar a tres elementos. Vamos a ver cómo se para el Sporting Cristal en estos primeros minutos del segundo tiempo. Perdió la pelota, Avila lo contrata con universitario, con Yusti. Se viene Yusti con la pelota, sale de un hombre, la va tocando, buscando la colaboración de Flores, sin embargo, saca como fue Sporting Cristal la pelota para Masilva. Se viene Da Silva frente a los adversarios, Aguirre, el cabezazo. Para informar que está derrotando Unión Comercio 4 a 1 al Sport Loreto, ya no hay vuelta atrás, tenemos al primer descendido, por lo menos en esta última fecha del torneo. Se va Loreto. A propósito de Pucalpa, un saludo para mi amigo, el amigo Luchofachín. ¡Ay, penal, penal, aquí en el estadio monumental de la USA, a favor de Melgar! A los seis minutos de esta segunda parte del partido, ingresaba Cuesta por la parte derecha, levantó la pierna en forma paralela con la mano, el marcador izquierdo del Juan Auri de Chiclario, era fuertes. ¡Ay, penal, a favor de Melgar! ¡Parte suro! ¡Laga Zapa, carece! ¡Pedro, carece! ¿Quién tira? ¿Quién remata? ¡Minsunquina! ¡Minsunquina! Camiseta número 23, el árbitro del partido, Luis Seminario, aquí en el estadio monumental de la USA, amigos de la rotativa deportiva de RPP Noticias, en el estadio monumental de la USA, tira frente a la pelota, ante un marco de 25.000 espectadores rematas, ¡gol! 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 ¡Gol de Melgar! ¡Gol! ¡Gol de Quina de Penal! ¡Gol! De la rotativa deportiva de RPP Noticias, se cumplían siete minutos, desde el GAR, uno, obis, previa cosa. Cuando se cumplían siete minutos, Melgar se fue con todo, aumentar el marcador y la verdad que el cambio ha sido muy propicio para el elenco rojinegro de Melgar. Arce le ha dado otra tónica al medio campo del elenco rojinegro. Tres para Melgar, uno para el elenco de Juan Aorilis. ¡Adelante compañeros! Perfecto, entonces, Melgar de Arequipa está compartiendo la punta del torneo con Garcilaso, que sigue perdiendo dos a uno, frente a la Alianza Atlético de Suyana. Vamos ahora hasta el estadio de Matute, ¿cómo va Alianza Lima? Sigue ganando uno por cero ante el avallejo Richard Girón y, por supuesto, Persia Pini. Así es, Oscar, dos minutos treinta después que se inició el compromiso en el Estadio Nacional, se ha iniciado esta etapa complementaria. Persia, ataca Alianza. Ahí está buscando a la Nauri, cervicalaria. Primero Álvaro de cabeza para jugar al perdón de Salomón Lima, que la juega de inmediato por derecha para buscar la salida. Oremillana avanza por Oriente, se acerca la raya que divide Mastorrinos, se pone pelotazo largo de Oriente Occidente. Da mira Quinteros, da arcado por torno, sigue Quinteros, busca la personal, pelota hacia atrás, Cruzado, pega para buscar a Guizazola, proyectado. Cerca al área, había una falta en contra de Cruzado, ha cobrado el árbitro del partido, tiro libre, peligroso para los trujianos. Así fue al choque de Pablo Albarrazin sobre Rinaldo Cruzado, estuvo cerca el señor Espinosa y ha señalado el tiro libre a favor del cuadro trujiano, el mismo Cruzado. Cuatro minutos, parte final del partido, gana Alianza, uno a cero, frente a la tímula 200, sobre unos 30 metros aproximadamente de la parte que defiende el portero Butrón, Cruzado, pelota arriba, Míguez. Había empujón la pelota fuera de la cancha, ahí saque de fondo para el equipo aliancista, con calma el portero Butrón, Richard Girón. Sí, no se desespera, ya Alianza Lima está teniendo el marcador a favor, hay que señalar que ya hizo una variante obligatoria por lesión el técnico Francisco Pizarro. ¡Gol! 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 De la rotativa deportiva de RPP Noticias. ¡Gol! El conjunto yacuchano pone por intermedio de Cero Enrico Lanca en el set número 30 que prácticamente ha su listo de un partido reciente Cidó y dio media vuelta y puso el segundo punto a favor de la lingua yacuchano 2 para el equipo de los Ogros, 0 para León de Maluco ¡Gol! Perfecto entonces Ayacucho FC hasta el momento se queda en la primera división Nos vamos al Estadio Nacional Esporte y Cristal sigue sufriendo frente a Universitario de Deportes Tiene que cuidarse la garganta de ese chico ayacuchano Con alma, corazón y vivo Está gozando, se está quedando en la primera división Mateo 2 a 0 y Cienciano a pesar de que está ganando No le sirve, Ileu El señor Porcel aquí está llorando por el Cienciano en el club Sí, sí, me imagino ¡Alián! ¡Saliva! Siete minutos del final Gran acción de la Undauri por el costado izquierdo frente a Oriente Sacó el centro Atropelló Míguez cuando había manoteado el perretero Lima Trota al fondo Para Barricón el segundo de Alianza Y ahora Alianza Lima tiene dos Vallejo cero ¡Gol! De la Rotativa Deportiva De RPP Noticias Que abre los seis minutos del segundo tiempo Gran acción individual de la Undauri frente a Oriente Llegó al final Sacó el centro Míguez cuando se caía el perretero Lima Que alcanzó a manotear Pelota al fondo Alianza Lima sueña con la Copa Sudamericana Richard Girón Sí, así es como tú lo decías El ingreso a la Undauri ha sido fundamental Porque desde que le tocó el terreno de juego en los últimos minutos Alianza manejó la pelota Mejoró mucho ya que no había hecho nada en los primeros cuarenta minutos Y eso realmente llama la atención Aquí sí que pasó una jugada digamos de Ripley Atacaba Alianza Preciado se saca como el cuerpo a un jugador de Vallejo A Álvarez El juez de línea cobra la falta Pero llega el árbitro y le dice que juegue Cuando ya un colombiano había dejado la pelota a mitad de camino Realmente la terna arbitral tampoco se entendió Pero Alianza Lima está haciendo su negocio Y maneja ya tranquilamente el partido con este 2 a 0 Hay variante en el cuadro Trujiano Correcto, volver variante en el equipo de Franco Navarro Vamos a ver las fichas amigos oyentes de RPP Noticias Minuto 9 del final Alianza Lima gana 2 a 0 aquí en el estadio de Matuto Disfruta los hinchas Blanca Azul y la variante Richard Girón Así es, delantero por delantero se retira el número 19 Miguel Silva De un accionar bastante opaco esta tarde aquí en Matute Ingresa con la cazaquía Número 9, Juan Cobelli La variante de Franco Enrique Navarro Ok, el portero Utrán tiene la pelota para el saque de puerta para el equipo De Alianza Lima le pega con pierna derecha el pelotazo largo Sobre Campo Arribal va a luchar Guelgiosian Arriba la pelota había falta de Guelgiosian Por el oriente acerca de la raya que divide a Masturinos Hay tiro libre defensivo para el equipo Trujiano Azpure y Miriano Succi toca por derecha para Requena Sevin Perrana sobre Campo Arribal caminando Sacó el pelotazo largo Arriba a buscarla Montes El rebote le queda para Torres Marcador de la zona derecha del equipo de Alianza Lima Se anima, toda marcha picó hacia adentro Pone el cuerpo El jugador quizás solo había rebotado la pelota En el hombre de Trujillo La pelota por occidente fuera de la cancha El servicio lateral Ahora Alianza Lima la tiene Raymond Manco El jugador cuesta Anota el cuarto tanto para delgar Uno de Luis Gol Penal Penal, penal, penal Penal cuando Melgar liquida en Arequipa Aquí Chávez le comete penal A Calcaterra Y penal a favor de Sporting Cristal Esta vez creo que lo vimos todos Tiro penal a favor de Sporting Cristal A los 13 minutos del segundo tiempo Frente a la pelota Renzo Cheput puede ser El primero para Cristal Gana Universitario Dos a cero Frente a la pelota Ahí está Artillero y portero Va Cheput le va a pegar Tiró Gol Deporting Cristal Deporting Cristal Deporting Cristal Gol 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 Cervecero Gol de Cheput Gol de Cristal Gol De la rotativa deportiva DRPP Noticias A los 13 minutos 13 minutos De este segundo tiempo Y a minor a la cuenta Sporting Cristal Y le pone suspenso al partido Universitario lo ganaba Dos a cero Ahora lo sigue ganando Pero por dos a uno Yble Mojoso Sí, revive Sporting Cristal Con este gol De penal De Renzo Cheput Que era el hombre Que no estaba cumpliendo La misión de alimentar A los elementos Que tenía delante de él En ese segundo tiempo A meta puesto A tres delanteros Manicero está por el sector derecho Está Ávila por el izquierdo Y al centro de la Silva No había generado ocasiones De gol Sporting Cristal Y el partido había caído Realmente en una desidia Ataca Cristal Otra vez el centro Corría a Silva Saca Benincasa Para Universitario de Lejo Le pega a Chávez Pero la pelota Se va por encima De Larguero Al saque de meta Que corresponde Universitario de Deporte Había atacado Sporting Cristal Por el sector izquierdo La pelota que fue al poste No tuvo reacción El portero Fernández El bote Dio la posibilidad Para que Calcaterra Vaya a buscar la pelota Y llegó a destiempo Chávez Y lo trabó No lo estaba mirando Estaba de espaldas Cuando quiso rechazar Lo trabó a Calcaterra Y por supuesto Hubo penal Y el árbitro Lo sancionó Ejecutó Cheput al centro Fuerte Para decretar el 2 a 1 Y le da cierto oxígeno A Sporting Cristal Ya que Me imagino Que le deben de haber dicho Que está perdiendo Garcilaso Y con el triunfo De Melgar En estos momentos Está jugándose un partido Entre Garcilaso y Melgar Pero si gana Sporting Cristal Sporting Cristal Lo va a superar En puntos A Garcilaso Y estaría Proclamándose El campeón del torneo O ganador del torneo Clausura Y por ende Estaría jugando La final Ya sin semifinales Para buscar el título nacional Ataque Cristal A dos goles Cristal de ganarlo Está perdiéndolo 2 a 1 Se viene David Por la izquierda Por el medio Va quedando Da Silva La pelota La tiene David Por del área La juega al medio Cuidado Manicero La pelota A la derecha Se viene Ahora el centro preciso Está blanco En el terreno de juego Lo escucha Ángel Flores Presidente Antes del pedal Se realizó La segunda variante En Sporting Cristal Salió del número 7 Horacio Calcaterra Ingresó el 20 Sergio Blanco Blanco con la 20 Cristal se da cuenta Que puede ser campeón Recién Y le Y pone toda la carne En el asador Si aunque bueno Está Cheput ahora Para alimentar A cuantos elementos Que están delante de él Ahora hay 4 elementos Delante de Cheput Ataca Cristal Otra vez Se viene Cristal Se viene Blanco Por del área Llega Manicero Primero Toñito González Para Universitario La pelota por la izquierda Tenemos otro partido Saca la pelota Aguirre La tiene Cristal Se viene con la pelota Aquino Aquino la juega Para Manicero Se viene por el medio Manicero Voltea Va jugando atrás Para Cheput Cheput de lejos Zurdazo La pelota Que pegue en un hombre Universitario Morena Mano de Fernández Ángel Flores Si Dante Chocaba el balón En Toñito González El remate fuerte De Cheput Pero ahí estaba Muy atento Fernández Y viene Universitario Con Justi Quiere el tercero También Pero lo está Poniendo muy difícil Cristal Se viene con la pelota El equipo De Universitario Polo La jugó al medio Taca Flores La cambia a la izquierda Va subiendo por ahí Para hacerse del balón Siucho Se viene Siucho Sigue Siucho Lo juega al medio Atención Hay peligro Polo La toca por la derecha Va subiendo Marcas Le quitan a la pelota Y ahora se viene Cristal Con Blanco Se da media vuelta La toca atrás La tiene Cheput Al medio Manicero En campo de Universitario Lo quiere ganar Cristal No se lo permite Universitario Saca la pelota La tiene Polo Se viene por el medio Le quitaron el balón Ahora lo tiene Aquino Al medio Cheput Manicero Más atrás por la derecha Chávez Trata de ir Chávez Lo marca de cerca El jugador Siucho La recupera Aquino Juega por el medio Mejoró el partido La tiene Manicero Manicero La juega adentro Corre Va Ávila Y ahí falta Tiro libre A favor de Sporting Cristal Ángel Si Dante ahí Se va a producir La segunda variante En el cuadro De Universitario de Deportes Va a salir El número veintiocho Roberto Siucho Y va a ingresar El veinticinco Ángel Romero Arriesga Sporting Cristal Pone Como decía Dante Toda la carne en el asador Cuatro elementos Delante de Cheput Es decir Está jugando Con dos volantes Dos elementos abiertos Casi dos delanteros Son dos delanteros Que están por las bandas Y dos delanteros En el centro Cuatro delanteros Este si es Cuatro delanteros Sporting Cristal El trujillano 16 minutos del final Apareció Monte Ganando en el vivo Frente a la tribuna Dociente Le levanta la pelota Del porrete Neutrón El balón se va hasta el fondo Para marcar el descuento Del equipo trujillano Y ahora Alianza dos Y Vallejo uno Gol De la rotativa deportiva De RPP Noticias 16 minutos del segundo tiempo Descuento El equipo trujillano Richard Girones Si Lo que sucedió Después del segundo gol De Alianza Llamó la atención Llegó Llegó al arco Y avanzó Millán Engaminado Con el jugador Mauricio Montes Y sin lugar a dudas Marcó un buen gol Y con esto Acorta la diferencia Va a ser variantes Franco Navarro En la volante No van a entregar Dos hombres Uno de contención Como Morales Y uno de armado Como Junior Viza Pero le dicen Que como así Se acortó la distancia Que se espere un momento No va a realizar la variante Los ha hecho a los dos jugadores Regresar Y el fútbol sigue Saque de fondo Para el cuadro De la Universidad César Vallejo Persi Así es Y hay la demora En la variante Es porque Se ha lesionado Uno de los defensas No lo vemos Me parece Que a Hansel Riojas No está Del todo bien Por eso Junior Viza Se pone nuevamente El chaleco De suplente Y vamos a ver Que variante Va a realizar Finalmente Franco Enrique Navarro Sacó el pertero Adelante Atendemos el llamado Perfecto compañero Nos vamos hasta el Estadio Nacional Continúa dos a uno El partido entre Sporting Cristal Y Universitario de Deportes Dante Mateo Perfecto Gracias Oscar Morales Hasta ahora Solo hasta ahora El equipo de Alianza Lima Está en la Copa Sudamericana Y hasta ahora Solo hasta ahora También Sporting Cristal Queda con las posibilidades De ganar El torneo clausura Pero lo puede ganar Si es que voltea el partido Dos a uno Está ganando Universitario Pero se ha ido Con toda la marea celeste Atención al tiro libre Esta es la rotativa deportiva De RPP Noticias Metidos todos arriba Tiro libre a favor De Sporting Cristal Va a venir la pelota Sobre el campo Que defiende Universitario Gazapado Fernández Toma Carrera para cobrar Manicero La pelota en el área La sacó replegado Yusti Le pega el Cheput La pelota que va allí Remate al erco Mordido Le pega Blanco Y aparece Fernández El empate Ybleble Si es muy cerca De Sporting Cristal El empate Pero está jugando Al filo del abismo Está jugando Al filo del abismo Sporting Cristal Porque está jugando Con cuatro hombres al fondo Uno delante Que es Aquino Uno delante Que es Cheput Y cuatro delanteros Ojo con esto Cuatro delanteros Y nominalmente Cuatro delanteros Porque muchos decían Que Perú había jugado Con cuatro delanteros Frente a Paraguay No es cierto Jugó con dos volantes Abiertos Pero que tenían que retroceder Cuando la pelota No la tenía El cuadro de Perú Pero aquí los cuatro elementos Que están Casi en línea No retroceden Es decir Siempre se quedan Delante de la pelota Ahora hay problemas Ángel Blanco y Fernández Chocaron Pero me parece Que Blanco Ahí le puso el bracito Lo escucho Ángel Sí, ahí le dejó El bracito Sergio Blanco El delantero Cuando fueron a disputar Un balón Ahí salió Fernández Con todo Fue el más Perjudicado Se murió Fernández Está herido En el terreno de juego El árbitro llama Camilleros Me parece que también Está enfriando un poco El compromiso Porque Cristal Se ha ido con todo Habitualmente Bueno, lo decía En forma sarcástica Con todo el respeto A los hechos En el terreno de deportes Lo que pasa Que cuando se cae Alza los brazos Como a veces Hacen los moribundos Por eso decíamos Que Bueno, claro El golpe no me ha caído A mí Es diferente Sentirlo seguramente De haber sido Pero Fernández salió A buscar Como todos los arqueros La pelota Y se encontró De repente Con el brazo ahí De Blanco Que también saltaba Para conectarlo Adelante Atención Dante Ha descontado Es por Loreto 4 a 2 Gana Unión Comercio Frente al Espor Loreto Gol De Diego Mayor Con este resultado Sigue perdiendo La categoría Ramiro Palomino Calienta Calienta Caliente el ambiente Volvió Charcot Ahora en un cuento Charcot Dante Mateo El arquero Universitario Sigue quejándose En su área chica Y los jugadores De Sporting Cristal Siguen desesperándose Así es Bueno Están dejando pasar O los segundos O un minuto El arquero De universitario Está haciendo su trabajo Lo de Cristal Por supuesto Que están con todo Porque se dieron cuenta Y recién se dieron cuenta Yo pensé que recién Que ellos sabían Cuando comenzó el partido Que tenía que ganarlo Claro Pero bueno Es que Tenían que esperar Dos resultados Entonces no solamente Era uno Eran dos Y creo que por eso Es que Perdieron Digamos Esa concentración De estar Netamente Imbuidos En ganar el partido Cuando claro Uno puede estar ganando Por ejemplo Universitario de Sport Está ganando Dos a uno Sporting Cristal Pero de nada le sirve Porque Alianza Lima Es el que está clasificando La Copa Sudamericana Entonces yo creo que Esa es la idea de Cristal Más allá de que Claro Tiene uno Tiene que jugar Tiene que salir a ganar Pero creo que Sporting Cristal Pensaba que era muy complicado Que dos resultados Se den Y que ellos incluso También tienen que ganar Tanto es así Que todavía no vienen Y Fernández lo está amenazando Que corto para la salida Le decía Blanco Ángel Si Fernández Lo señalaba Blanco Por la mala intención Y también Toñito González Se le fue con todo A Sergio Blanco Le reclamaba Le decía su vida Prácticamente Al delantero Charrúa Gana Universitario Por dos goles a uno Pero ya no está tan claro Como en el primer tiempo Cristal lo quiere empatar Y lo quiere ganar Ahí está buscando la pelota Flores La perdió Flores Corre Otra vez el hombre De Universitario Aquí no la saca Fuera del terreno Al lateral Esta es RPP Noticias Y la rotativa deportiva Vamos a ir A ver Cómo anda Todo Lo escucha Yblep Sobre todo arriba A ver Clarifique Cómo va ahorita Bueno En esos momentos Con el triunfo De Melgar Y la derrota De Garcilaso Se está jugando un partido ¿No? Atacalabu Atacalabu Espérenme Se viene Justi 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 Jugaron para Toñito Se choca Con el árbitro Toñito Y va por allí Lo jalan Falta Ángel Si Dante Estiró ahí El brazo Aquino En el pecho De Toñito González Que se escapaba Pero también Chocaba Aquino Con el juez Diego Arro Por eso se molestaba El jugador De Sporting Cristal Tiro libre Para el equipo Dirigido por Roberto Chale Que se entienda bien No mañoso Toño González ¿No? Porque Sabía que se iba a golpear El jugador Aquino Con el árbitro Y por eso que él Lleó un pasito para atrás Para que justamente Sucede eso Ahí le pide disculpas Y luego Espera Que lo tome A pena Para sancionar El tiro libre El árbitro Y cuidado Este tiro Entraña peligro En forma recta Sobre el marco Que defiende Araujo De Sporting Cristal Lo quiere liquidar Universitario Está parado Polo Pero atrás Flores Tiro libre Peligroso Favor de Universitario Que gana por 2 a 1 Aquí en el Nacional Frente a la pelota Polo Atrás Flores Creo que va a ser Flores Tiro La Quiero el aujo Detiene para Sporting Cristal RPP Noticias Y la rotativa deportiva Se viene Cristal Se viene Manicero 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 Sigue Manicero La cambió por la izquierda Ávila Pero atento Está para sacar García Y la echa Fuera del terreno Al lateral Que pobreza Cristal Se apura Cristal Pierde 2 a 1 Lo tiene que ganar Corre Cheput Le quitaron el balón Lo tiene Universitario La tiene Toñito Ahora sobre la izquierda Para Flores Viene la oreja Corre Yusti Viene la pelota Por el sector derecho Atención Hay peligro Corre Chávez También Bailotea Se mete en el área Tiró sobre la marca De un adversario Ramiro Palomino Calienta Calienta Caliente el ambiente Volvió Charcot Ahora en un cuento Charcot Ataca La U Ataca La U Pero bien Aranjo Salió para detener Lo que pasa con el territorio De deportes En cualquier momento Le puede hacer daño Esporting Cristal Porque Esporting Cristal Tiene poco volumen Defensivo ahora Hay cuatro elementos Que no bajan Ojo con ello Blanco Está Blanco Ávila Da Silva Y Manicero Que ingresó En el segundo tiempo No bajan A ayudar A sus hombres Que están Detrás de ellos Entonces El territorio de deportes Con poco También le puede hacer daño Esporting Cristal Ataca Cristal Atención a este Tiro de esquina A favor de deportes Cristal Sobran los 29 minutos Manicero Se prepara Atención Que ha subido Abran La pelota viene A media altura Saca Chusty Para el elenco De universitarios Corre Flores Los marca de cerca Quino Gana Flores Se da media vuelta Quiere decirle un túnel Gana Quino Balón fuera del campo Lateral Esta es RPP Noticias Y la rotativa Deportiva Parece que pararon Los goles Oscar Eran una catarata Definitivamente Van pasando los minutos Los jugadores se cansan Es el último partido Del torneo Algunos ya quieren que termine Pero bueno Vamos a ver lo que puede hacer Esporting Cristal Lo que puede hacer Alianza Lima También porque ya le descontaron El marcador Universitario de deportes Peligrosamente espera Y Blef Cuando creo yo Que a Cristal Entregado ya al ataque Tiene que matarlo Con pelotazos largos Para ir a la espalda De los defensas La U tiene la gran oportunidad De ampliar el resultado Ante una defensa De Sporting Cristal Muy abierta Si totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Oscar Porque le hace Inmediatamente el cambio Sale un hombre ofensivo Como Sucho Y entra Romero Para reforzar El medio campo Básicamente la saga Y creo que simplemente Está esperando Universitario de deportes En un contragolpe Cuando Bien tú lo dices Esporting Cristal Está jugando Con cuatro elementos arriba Cuatro delanteros Y si Universitario de deportes Tiene el control de la pelota Esos cuatro No van a servir Y solamente Marcándolo a Cheput Le puedes cortar el circuito Pero Universitario de deportes De todas maneras Hay respeto Y entiende Universitario de deportes Que debe cuidarse Cuando hay otra modificación más Y va a ser otro delantero más En Sporting Cristal Este ángel Sí, Lef Va a ingresar El número nueve César Pereira En reemplazo De Renzo Cheput Cinco delanteros Dile Cinco delanteros Pero ahora Aquí va a armar Manicero Supongo que Manicero Va a ser el hombre Que va a retroceder Y va a ponerse Detrás de los cuatro delanteros Cuatro delanteros Y Manicero ocupa El lugar de Cheput Así se está parando Esporting Cristal Está poniéndolo todo Cristal Pero repito Recién se acordó En el segundo tiempo Lo madrugó Universitario Le está ganando Dos a cero Y ahora le gana Dos a uno Va a buscar La pelota Pereira Le dieron al picante En la primera de bastos Y ahora se la lleva Da Silva Tiene Cristal Le viene Da Silva Falta de Romero Ángel Sí Existió la falta Adelante de Romero Ahí le dejó la pierna Cuando Da Silva En base a velocidad Cruzaba Pero El árbitro estaba muy atento El señor Diego Aro Tiro libre para los rimenses Loco Manicero La toca para Chávez La mente en el área ¡Cuidado! Blanco que aparecía Para el cabezazo Solamente le pegó En el pelo Y al fondo La pelota Claro Gran ocasión De Sporting Cristal Y Sporting Cristal Puede asustar De pronto Con esta fórmula Tiros cruzados Tiros en diagonales Hacia el centro Del área De Universitario de Deportes Donde Como hay mucho volumen Confesivo Cualquiera podría conectar De cabeza Estamos leyendo El mismo partido Con el técnico Amet El que ha salido Es Cheput Insisto No es que sea un mal jugador A veces Los jugadores simplemente No cumplen Las funciones Que se les conviene En un partido Y en este partido Teniendo cuatro elementos Arriba Cheput No alimentaba A los delanteros Por eso es que Hace el cambio Es decir Que técnicamente No le estaba cumpliendo La primera labor Que tiene que tener Renzo Cheput No es que sea un jugador Que sea malo Insisto Simplemente que no Estaba cumpliendo La función Y por eso Que Manicero Ha ido a ocupar La función Que venía Venía con Ronaldo Cheput Ataca a la U Se viene Universitario Remate a la U Arraujo Arraujo Saca una mano Tremenda Remate de Polo Y Arraujo La sacó Al córner Y va a ser el tercero Para la U Lo escucho Ángel El pivoteo De Justin Apareció por derecha Apolo Remató fuerte Pero bien ahí El portero Rimense Tiro de esquina Para Universitario Lo va a ser efectivo El Orejón Flores Puede empatarlo Cristal O lo puede ganar También la U Ahí está Puede venir el tercero La pelota Por el medio Y ahora El árbitro Dice que Isaac Cremeta A favor de Sporting Cristal Esta es SRP Noticias Y la rotativa deportiva Está ganando Melgar Está perdiendo Garcilaso Arriba todavía Está confuso Pero vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Si Cristal es capaz El empate no le sirve No, el empate No le sirve para nada Sporting Cristal Tiene dos puntos De ventaja Garcilaso Y simplemente cortaría uno Con el empate El Sporting Cristal Está cuando Con Blanco Y con Da Silva En el centro Y abierto está Pereira y Ávila Detrás de ellos Manicero Así se para Sporting Cristal Y se viene Justi para Universitario La va a cuidar Para la gente De la U Se abre por la derecha La baja un poquito atrás Buscando a Polo Por el medio Toñito Ahí está González Con la pelota La tocó para Romero Está Romero La jugó sobre la izquierda La ha dejado pasar Flores Aparece Aguirre Aguirre Ya había invalidado La jugada Y sin embargo Este remató la pelota Es por eso que Chávez Le reclamaba Lo empujaba también Dante Y qué mal Toño Cada vez más Se recordó más A Jai Olegario En los últimos años Que tampoco Ya no tenía pase largo Toño González Desperdicia toda ocasión De ataque de la U Cuando intenta un pase largo Ataca Cristal Y está con la pelota El cuadro Rimense Pierde por 2 a 1 La tiene Maricero Por la derecha Destapado Está Chávez Prefiere darse media vuelta A jugar con el mudo Rodríguez Avanza Rodríguez Con la pelota En campo de Universitario La tiene Rodríguez Aumenta su volumen Ofensivo Cristal Todo Cristal Encima de Universitario Va a venir la pelota Se viene El balón Sobre la izquierda Ahí está maniobrando Blanco Se tira El árbitro no compra Pelota por la derecha Va a venir Chávez Sigue Chávez La cambia para Da Silva Da Silva Bailotea Quiere pasar Sigue Da Silva Se cayó Da Silva Bueno Me pareció falta Lo escucho Ángel Si yo también vi falta De Antonio González Sobre Da Silva Le dejaba la pierna Ahí al delantero Rimense Dante Oscar Moral ¿Fue o no fue? Bueno Bastante confuso Dante todavía Yo creo que Fina El árbitro decidió Por lo más Creo yo conveniente Para el momento Del partido No incluso Incluso me da la impresión De que también Hubo un contacto Dentro del área Si no es que Contra Blanco Lo que pasa es que Fue débil Pero el reglamento No dice si hay falta fuerte O falta grande ¿No? Y por eso que el árbitro Ya no sancionó Y en la siguiente También hubo falta Contra Da Silva Pero el árbitro Simplemente dejó seguir Ojo que en el primer tiempo También se come el penal Contra Ávila No hay penal grande Ni chico Ávila estira la pelota El jugador llega tarde No toca el balón Y toca el jugador Y eso también era penal Dos a uno Gana Universitario La tiene Manicero La pierde La recupera Flores Se viene la U La tiene Flores Juega con Yusti Sobre la derecha Va subiendo Para buscar la Polo Ahí está con el esférico Sigue con la pelota La juega hacia adentro Corre Yusti 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 Ahora por la izquierda Subió Aguirre Se metió en el área La toca para Toñito Toñito que avanza Quiere pasar Se le quedó la pelota Sale el arquero Cuidado con Yusti Quedaba mal Aranjo La sacó la defensa Romero ahora Se va para Universitario El marcador sigue dos a uno Pelota por la izquierda Se viene Flores Flores todo corto para Romero 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 Le quitó el balón da Silva Va por la pelota Cristal Se lucha desnodadamente La pelota la sacó Manicero Pelotazo largo por la izquierda Sube el Cholito Ávila Por el medio Va quedando Pereira Pereira, Pereira, Pereira Pero perdió la pelota Y la saca Benincasa Y ahora viene Universitario Romero Un pelotazo largo Primero Rodríguez de cabeza devuelve Y va a salir Chávez para Cristal La toca Y ahora se viene por el medio Está da Silva La entregó mal da Silva Se la regaló a Vargas Rechaza Vargas Le da la venia El árbitro se queda Ahora sí ¿Qué pasó? El árbitro juez Lina No levantaba el banderín Sí, sí, sí Claro, es que no la llevaba a tocar Claro, claro Cuando Justi quiso avivarse Ahí levantó el banderín Pudo haber corrido otro jugador La U tiene libertad Cuando circula la pelota En el campo de Sporting Cristal No hace presión Sporting Cristal Y esto a qué se debe Dante Es que se quedan los cuatro jugadores arriba Entonces pierde marca Sporting Cristal Y la U tiene libertad Para estar rotando la pelota Cuando empiezan a llegar Recién lo pone Sporting Cristal Le ponen algo de intensidad Y marca para quitarle el balón A la gente de la U Pero la U muy cómodo Cuando tiene la pelota Circula en campo de Sporting Cristal RPP Noticias Y la Rotativa Deportiva Gana Universitario Dos a uno Está ganando Alianza También por el mismo marcador Y ahora se viene Universitario La tiene sin embargo El mudo Rodríguez Sacó bien esa pelota Chocaba con un hombre de Universitario Carga Cristal Todos arriba Todos adentro Va a venir la pelota En el centro Salta Pereira Salta Ahora da silueta Solo Remata la pelota Pegó un hombre de la U Saca la pelota Cristal tiene La pelota de Rodríguez La toca por la derecha Carga Cristal Manicero Se barra Aguirre Quedó sentido Manicero Ángel Flores Sí Dante No hubo falta Fue la pelota Pero también Cayó fuerte Manicero Me parece que la jugada No tuvo mala intención Se llevó carne con hueso Ahí está metiendo la pelota Da Silva Que bien la jaló Pero aparece Romero Le quitó Romero Se viene Universitario Está muy solo Yuti Sobre la izquierda Ahí va apareciendo Flores La pelota más atrás Ahora sí Viene la pelota para Flores Pero se adelanta Chávez Y la echa fuera del campo Al lateral Y bleh No tiene visión Yusti Es un centro delantero Que lo tiene que alimentar Pero que no tiene Ni siquiera El reflejo Como para mirar al costado Y a ver qué posición Está un compañero mejor ubicado Yusti tomó la pelota Giró Estaba Flores por el sector Izquierdo libre Pero la pelota nunca fue para él Recién tuvo que retroceder El esférico Para que intenten jugar con Flores Finalmente lateral para la U La U podría encontrar Si le pone un poco más de ganas También intensidad Claro Ya sabe que la 10 está ganando Seguramente Y que no le sirve incluso ganar Por más goles Igual le va a hacer Porque no va a ir a la Copa Sudamericana Pero la U podría encontrar Incluso un gol más Porque Cristal está risando demasiado Ataca la U Controlamos tiempo Y marcador 41 minutos 41 minutos Cargapolo Se mete en el área Pero la perdió 41 minutos Segundo tiempo Del universitario Por dos goles a uno Aquí en el Estadio Nacional Busca la pelota Puerta en Cristal La tiene Aquino Aquino la juega con Da Silva Da Silva ya cruza la central Espera Blanco Se demora Da Silva Da Silva la toca Otra vez Atrás para Aquino Abre sobre el costado izquierdo Va subiendo Cocío La va jugando Buscando la colaboración de Ávila Para Cocío Pasó Cocío Se mete en el área La tiró abajo Y con lo justo Romero La saca afuera No sale la pelota Y va a salir al lateral Aquino De lejos le quiere pegar La toca abajo Saca a Chávez Para universitario Ahí es falta En contra de Chávez Cuando salía Angelito Si la falta de Ávila Dante Se escapaba a Chávez O recuperaba el balón Para universitario Y le dejó la pierna Por detrás RPP Noticias Y la rotativa deportiva Con la electrizante final Del campeonato peruano Ramiro Palomino Calienta Calienta Caliente el ambiente Volvió Charcot Ahora en un cuento Charcot Falta muy poco Y hasta el momento Chau Cienciano Chau Loreto Y Chau León de Huánuco ¿No? Sí Hablando de Loreto Pajoy de penal Puso el 5 a 2 En contra Del Sport Loreto A favor del Unión Comercio Bueno Más abajo que nunca Si ya está sentenciado Entonces el Sport Loreto La impresión de que Cienciano Más allá de la victoria Bueno Cienciano Pierde la categoría En mesa ¿No? Básicamente No es por Seis puntazos Claro No es por juego Creo que Cienciano Incluso por juegos Creo que hizo algunos Partidos bastante interesantes Sobre todo en la Copa Inca Que ofrecía A jóvenes Y con un juego A mi entender Bastante atractivo Pero bueno En todo caso Sporting Cristal Me pareció de que A ver Ángel Me pareció que el árbitro Le dijo cuatro minutos Más al cuarto hombre Sí Parece que son cuatro Y left Pero todavía Todavía faltan dos Ángelas Sí Pero ya le hizo la seña Vamos a confirmar en breve Cuidado Se viene Blanco La metió Blanco en el área Sale Fernández Bueno Y De mantenerse todo aquí Nos quedaría todavía la duda Todavía Todavía Hasta el momento Se está Forzando un partido extra Tendríamos que llamar a Pitágoras Este Garcilaso Y Melgar Se está forzando El partido extra Entre Garcilaso y Melgar Que curiosamente Van a clasificar También a semifinales Cualquiera sea el resultado Cualquiera que campeone En el clausura Los dos Van a jugar La semifinal Es decir Podría haber Doble choque O triple choque Porque va a ser Entiendo un partido ya Bueno un partido Podría haber A ver espéreme Espéreme Si viene ya Silva Mete el centro La pelota Sobre la izquierda Corre el picante Pereira Trata de llegar Lo marca Chávez Pelota afuera Lateral a favor De universitario Decía posiblemente Puede haber hasta triple choque Es decir Un partido de definición Por el título Clausura Y luego Si el sorteo Les dice Que tienen que jugar Ambos Van a ser dos partidos más Así que podrían jugar Tres partidos seguidos Tanto Melgar Como Garcilaso Ahora están igualitos En goles En todo O no En estos momentos Si pero bueno Ya no Según el reglamento Es un partido extra No valen los goles Para llegar a la semifinal Para ser campeón Del torneo Ah para ser campeón De clausura Luego Oscar También nos lo va A aclarar eso Cuando faltan Treinta segundos Y lo que dé el árbitro Me dijo Ángel Que son cuatro No No Dande Quiero informar Que se realiza La última variante Universitario Ha salido el número diez Edinson Flores Ingresó Álvaro Ampuero Con camiseta número cuatro Ampuero con el cuatro Lo quiere cerrar Ya no Sí claro Ahora Ampuero Está Falta Tierra de Alca De la rotativa deportiva DRPP Noticia De regreso al Nacional Dante Perfecto entonces Carcillo Cuarenta y tres minutos Del final Quinteros Quinteros dentro del área Según disparo arriba Violento que rebote en el traveseño Verota se va hasta el fondo Para marcar el empate En el partido Y ahora Alianza Lima Dos Vallejo Dos Gol De la rotativa deportiva DRPP Noticias Cuarenta y tres minutos del final Aquí en el estadio De Matute Vallejo Atacaba Atacaba Una acción Frente Ociente Descruzado El pase Hacia atrás Luego de un rebote Quinteros Tiro violento Para mandar la pelota Al fondo Y maricar el empate En el partido Richard Sí Sin lugar a dudas Un Digamos Premio Al trabajo Que está haciendo Vallejo Porque Alianza Lima Le regaló la cancha Pizarro Pensó que con el dos a cero Tenía el partido ganado Saca Y pone A Toche A Yosimara Toche volante Con tensión Franco Navarro Ve eso Se pone a jugar Con tres hombres En la defensa Que absorbieron A Preciado Que no volvió a aparecer Y se fue encima Atacó 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 Y si el marcador No se empató Minutos atrás Fue gracias A las actuaciones Del lado Bustrón Que sacó Dos pelotas claras De gol Pero en esta ocasión Pelota jugada Arrasa y piso Vamos rápidamente Por favor Hasta el Cusco Compañeros Últimos minutos Del Cienciano Del Cusco En la primera división Del fútbol peruano Correcto compañeros Aquí en el Garcilaso De La Vega Se extingue el partido Un minuto adicionado Para jugar Los últimos 60 segundos De Cienciano En el torneo profesional El público Empieza a retirarse No alcanzó El resultado De 3 a 0 Y el público Empieza a retirarse Cuando el señor Árbitro Dice que esta historia Se acabó Terminó el partido Y antes de RPP Noticias Se va Cienciano Entre aplausos Los hinchas No lo pueden creer Aquí en el Garcilaso Se va Cienciano Amigo ¿Qué opinión le deja De estar contigo? Bueno Fue muy tarde Nuestra reacción ¿No? En primer lugar Pero saludo En este último partido Nuestro gran Cienciano No nos vamos Creo Todavía tenemos que apelar Todos esos puntos ¿No? Pero indignados Por toda la Federación Peruana de Fútbol Que nos hace pasar Si nos vamos Nos vamos a ir En alto ¿No? Despidiendo a todos Estos guerreros Gracias Bien Esa es la opinión Del público Amigos de RPP Noticias Aquí en el Garcilaso De la Vega Se va Cienciano Entre las lágrimas De sus hinchas Que han venido A alentarlo De manera increíble Esta tarde Perfecto compañeros Nos vamos Hasta el estadio De Matute Alianza Lima Sí Alianza Lima Pierde la ocasión De ir A la Copa Sudamericana Adelante compañeros Amigos Soy EMTNR RPP Noticias Cuarenta y seis minutos Dado cuatro Minuto más El árbitro El partido Defiende el equipo Trojiano Dos a dos El partido La tiene Álvaro Se acuerda el pelotazo largo Sobre campo rival Borre Coheri Sin problemas La pelota en el área La tiene el pertenebuto Con la suelta Borre Oriente Para Trujillo Avanza Acercándose la radio Aquí dividimos Toreros Tocó para Mimela El paso para el Barracini Sin perra Caminando sobre campo Rivalto Casi adentro Para buscar apreciado Rebote Cerca al área Está apreciado Desde atrás La marca Del cruzado Le quitó limpiamente La pelota Hombre caído Tiene que botar la pelota Para que atiendan al jugador Me parece que es Morales Del equipo de Trujillano Este Richard Quirone Álvarez Finalmente Que está tirado En el terreno de juego Ya se recupera Ataca Vallejo Solito Tiró La pelota Sobre un costado Cuando el público Se pone de pie Se agarra La cabeza No quiere ver Ataca Alianza El centro de Torres Mimela Cerca al área Por Oriente Puede levantar El centro Va a buscar la personal Pico hacia adentro Se fue el centro Arrasante Está marcando Con todo Álvarez Que está lesionado Otra vez Alianza Trujillo El disparo Agarra El portero Por tomar las precauciones Antes de que llegue Esto a mayores Que cuiden los vestidores Que cuiden los vestidores Que cuiden los vestidores Porque cada vez que Alianza Lima No consigue un resultado Bajan como Pedro En su casa Si Pero a veces es más fácil Que bajen otras personas Que no tienen nada que hacer Que la misma policía nacional Ok Le quedan segundos A este compromiso Amigos Alianza de todo el país Dos para Alianza Lima Dos para el equipo Trujillano De la Universidad César Vallejo Con este resultado Universitario Va a ir a la Copa Sudamericana Arriba La pelota Con su increíble Alianza de Lima El resultado En el bolsillo La pelota La tiene el portero Butrone La juega Por el costado Izquierdo Por la Buscar a Trujillo El pase Para buscar la acción Con Mimela Juega Por el asiento Para Miguel Círculo Central Sin tornos Sobre el campo Rival El pase Profundidad En el área El portero Lindba El primero que todo Detiene el balón Lo juega Por el cruzado Mita de la cancha El pase Para Cobelli Bajó Millán La pelota Con el pecho Marcaba Toche Pero con falta Dice el árbitro Del partido Marieta María Para Toche Tiro libre Para Vallejo Así es Pérsito lo decía Ya no le quedaba otro Y no dejan de insultar A los jugadores Cuando algunos Aficionados También por precaución Empiezan a retirarse De Matute Tiro libre a favor De Vallejo Cruzado Penote arriba De Fium de Arauja Golpe de cabeza Silvato Del árbitro del partido Amigos oyentes De todo el país Termina el partido Aquí en el estadio De Matute Dos para Alianza Lima Dos para el equipo De la Universidad César Vallejo Lamento Blanqueazul Aquí en Matute Richard Girón Si no queda duda Una molestia Bronca Los hinchas Empiezan a mover En Oriente Los jugadores Los están Saliendo Mejor dicho Corriendo Hacia el Camerín Y Caen proyectiles De Oriente Caen proyectiles De Oriente Hacia los futbolistas La policía Ya va a tomar Las precauciones Del caso Pero no queda La menor duda Que el hincha De Alianza Lima Obviamente Tiene que estar molesto Ya la policía También se enfrenta Con algunos aficionados En la tribuna Oriente A alejarlos Para que no lancen Proyectiles Al terreno De juego No queda la menor duda Que hay cosas Que a veces Tienen que ver mucho Con el tema De técnico Cuando no hay un técnico Cuando no hay un buen Comando técnico Sucede estas cosas Alianza Lima Ganaba tranquilamente Dos a cero No tenía En Vallejo A un rival Que le haga Digamos Pelea En esos minutos Pero sale Que el Cocián Que no había tenido Una muy buena tarde Ingresa Toche Muy temprano Y ahí Bueno Franco Navarro Con la experiencia Que tiene Hace las variantes Importantes Y con esto Vallejo Realmente tuvo Pudo volver Voltear Empatar el marcador Y con esto Alianza Lima Se queda sin Copa Sudamericana Bueno Richard Lamentable Lo de Alianza Lima Pero ahora Nos vamos Hasta El Estadio Nacional Si en Alianza Los hinchas Están molestos Que es lo que sucede En el primer escenario Del país Dante Mateo Bueno gracias Oscar Acá todavía No habíamos dado a conocer Que se había terminado Porque lógico Eran los goles Que mandaban Era el partido De Alianza Pero aquí se había terminado Dos minutos O tres minutos Antes el partido Y la incertidumbre Estaba en la gente Universitario De Deportes Esperando Escuchando RPP Noticias Para que terminar Ese partido En Matute Lo ganó Lo ganó Universitario Al final Lo ganó Por dos goles A uno Pero esperaban Que Alianza Lima Por lo menos empate Al final Lo empató El equipo Trujillano Y Universitario De Deportes Luego de mucha angustia Hicieron la tarea Ganaron el partido Ya al final No lo hizo Alianza Y Universitario De Deportes Está en la Copa Sudamericana Del próximo año Ahora Lo que falta saber Es Bueno Cristal también Ya está En las semifinales Al lado de La Vallejo Y vamos a ver Después Quienes son Los que ganan El clausura O el que gane El clausura Cuál es el acumulado Lo vamos a saber Después Ilef Si no Definitivamente Es Garcilaso Y Melgar O sea Ya están los cuatro Es Garcilaso Melgar Cristal Ahora simplemente Falta saber El campeón Del clausura Pero definitivamente Ya están estos cuatro Pase lo que pase Pase quien pase Sea quien sea El campeón del clausura Van a jugar Garcilaso Melgar Esporting Cristal Y Vallejo Es decir Esporting Cristal Yo creo que de todas maneras Va a tener siempre El favoritismo Esporting Cristal Es un equipo Para el medio Local Con jugadores Suficientes Como para Poder resolver Frente a los equipos Provincianos En este caso En el partido Creo que Esporting Cristal Salió con mucha Desidia Salió pensando Que ya La posibilidad Del torneo Nacional Estaba nula Porque tenía que Esperar dos resultados Y entonces Me parece que La gente Esporting Cristal También es cierto Que venía de jugar El jueves Frente a la Alianza Lima Lo perdió Perdió jugadores Y perdió la posibilidad De ser El primer candidato Todo esto Creo que Contrajo Para que Esporting Cristal Hoy No le pusiera Las ganas Que debiera haber puesto En un partido De definición Y Universitario de Deportes Con poco aprovechó Perdió a Rui Díaz Rápidamente Lo puso a Justi Y aún así Con esa baja La U encontró Dos goles rápido Ante el nerviosismo También la complicidad Del portero Araujo Pero Universitario de Deportes Que no había Planificado Un gran campeonato A lo largo del año Por jugadas colectivas Comenzó a establecer Y generar jugadas colectivas Increíble Porque Esporting Cristal No marque Cuando Esporting Cristal O cualquier equipo Cualquier Plantel No marca El otro equipo Sin ninguna duda Tiene facilidades Como encontró la U Recién en el segundo tiempo Cuando ya el partido Estábamos a cero Y Esporting Cristal Descontó a través de un penal Mediante Cheput Esporting Cristal Le puso intensidad A Met Arriesgó Sobremanera Porque llegó a poner Cuatro delanteros Y de verdad Cuatro delanteros No se trata de que Dos volantes Estaban a los extremos Y tenían que retroceder Y apoyar a los laterales Los dos volantes Los dos delanteros En todo caso Que estuvieron en los extremos Nunca apoyaron A los laterales Cuando el parcador Ya estaba dos a uno Por eso jugó Con cuatro delanteros Reales Cuatro delanteros Y uno detrás de ellos Que fue Renzo Cheput Al comienzo Para alimentar ¿Qué originaba esto? Que cuando tenía La pelota Esporting Cristal Le ponía mucha intensidad Un centro Iban a cabecear Iban a buscar la pelota Con mucho volumen ofensivo Pero cuando no tenía La pelota Esporting Cristal La U circulaba La pelota En campo de Esporting Cristal Con complacencia Con espacio Con tiempo Porque no había presión De Esporting Cristal Porque los elementos Que estaban Como volumen ofensivo No retrocedían No apoyaban Esa era la indicación Y entonces la U tenía Y tuvo facilidades Para circular la pelota Y para hacer daño No lo hizo Porque comenzó A retroceder también Sacó a Ciucho Puso a Romero Sacó a Flores Puso a Ampuero Y entonces Roberto Chale Prefirió simplemente Magnetear el resultado Simplemente conformarse Hacer que pasen los minutos Por ahí hubo bastante tiempo Del arquero De algunos jugadores de la U Que comenzaron a Simplemente a esperar Que los minutos Sigan superando Que sigan pasando Y Esporting Cristal Ya no tuvo los recursos Necesarios Como para hacer daño Creo que lo hubiera podido hacer Si es que se tranquilizaba más Y si es que Renzo Cheput Estaba más fino hoy Salió Renzo Cheput Ingresó Manicero En su posición Porque en realidad Ingresó otro delantero más Que la Pereira Por Renzo Cheput Pero fue a ocupar Su puesto Manicero Pero tampoco Tuvo La jerarquía La fortaleza mental Manicero Para tratar de alimentar A los elementos Que estaban arriba Y entonces Ya cuando faltaban Algunos minutos Simplemente para terminar El partido Cristal se dio cuenta Otra vez que era imposible Porque el empate No le servía Tenía que ganar Y bajó los brazos De Esporting Cristal Y le fue suficiente Univertorio de Esportes Para hacer rotar la pelota Y que pasen los minutos Y que el marcador Al final Con este 2 a 1 Que le favorecía Univertorio de Esportes Y con el empate Ahí en Matute Entre Vallejo Y Alianza Lima Esperar que puedan Participar En una copa internacional Como finalmente fue Quizás A ver Para terminar Dante Quizás uno dice Univertorio Se va a alegrar De una copa sudamericana No, no puede alegrarse Por una copa sudamericana La U tiene que pelear Siempre el título Pero por la circunstancia De este campeonato Realmente la copa sudamericana Es no sé si casi una hazaña Pero por lo que estaba Haciendo la U Hasta más allá De la mitad del campeonato La verdad es que Era muy difícil Pensar en un torneo Internacional Como finalmente Lo ha conseguido Esta temporada La U Dante Espéranos un segundo Por favor Porque vamos a ver Cómo están celebrando En Arequipa Van a definir Los arequipeños En el año De su centenario El título Del torneo Clausura Adelante compañeros Bueno, muchas gracias Oscar La verdad es que Mucha alegría En la Aproximadamente Veinticinco mil Espectadores Que se dieron cita A la tarde de hoy Aquí al monumental Estadio de la UNSA Se fueron contentos Entre aplausos Los jugadores Y como usted lo decía Tiene que volver A jugar un partido O en todo caso Jugar un partido Adicional Dentro de las setenta y dos Horas El conjunto de Melgar Con el elenco De Garcilaso Vamos a ver Usted nos pintará Mejor el panorama Donde puede ser Este partido Pero le reitero La alegría Aquí en Arequipa Realmente De parte de toda La afición Desbordante La gente contenta La gente feliz Ha salido Aplaudiendo Haciendo vivas Las tradicionales Olas En las graderías Que estaba prácticamente Abarrotado El monumental Estadio de la UNSA Melgar Realmente Una campaña Que esperábamos Creo todos los arequipeños Y vamos a ver Que pasa en estos tramos Finales En la definición Del torneo Clausura Y también En lo que va a ser Los cruces Para las semifinales Y finalmente El título nacional El anhelo Lógicamente Este Oscar De toda la gente Arequipeña Es que El conjunto roguinero En estos Cien años En este centenario De creación Institucional Pueda obtener El título nacional Como lo obtuvieron Los jugadores Allá por el año 1982 Ese es el anhelo Ese es el compromiso Diríamos De los jugadores Del profesor Reynoso Quien lo ha dicho Muchas veces Aquí en Arequipa Y esperemos Que esto pueda suceder Ya el estadio Ha quedado Totalmente vacío La gente se ha ido Le reitero Feliz Esperemos Cómo Se dan las cosas Para este partido Adicional Frente al elenco De Garcilaso Y ojalá El conjunto roguinero Pueda estar Obteniendo Resultados Positivos Y lógicamente El título nacional A nombre de Valentín Naval Desde Arequipa Quien le llama Freddy Acosta Un saludo Oscar Y adelante usted Un saludo Y los festejos Para toda la gente De Arequipa Ya en breves instantes Vamos a conversar Con la gente De la asociación deportiva De fútbol Profesional Para que dé mayores luces De dónde podría ser Este partido Aunque ambos son de altura Podría ser en Lima ¿No? Que sería un campo neutral Porque no pueden jugar En ninguno de los escenarios Que ellos hayan inscrito Cada equipo escribe Dos escenarios deportivos Como no pueden jugar En esos dos Podría ser en Lima Así que La capital Podría albergar Este partido De definición Por el título Del torneo Clausura Vamos con Hernán Saavedra También hasta Suyana Toda Digámoslo así La alegría De la alianza atlético Y además El disgusto De la gente Del garcilazo Que tenía todo Para ganar Con tranquilidad Sin embargo Se le complicaron Las cosas Hernán Bueno así es Amigos oyentes De RPP De RPP Mientras festeja La afición De Suyana Los hinchas Los jugadores También Algunos han aplaudido No La forma como El público Los ha tratado Y El otro El otro Era prácticamente La tristeza Por un lado De los muchachos Del Cusco Que pugnaron Para lograr El empate Cuando estaban Dos a uno Pero lamentablemente Un error Por ahí defensivo Y les colocaron El tercero Pero tienen Para ahí una posibilidad Escuchábamos ahí En el camarino Mientras estábamos De que esperan Jugar el partido extra Que no se sabe cuándo Ni dónde Para buscar La clasificación Porque de todas maneras Dicen este chico El equipo Como es el Garcilaso Entró De la Copa Perú Se acomodó Entrando a Copa No Sudamericana Libertadores Y ahora Quieren otra vez Reafirmar Lo decía El Pico Carranza Mientras estaba Con sus compañeros Conversando Lo que hubo también Al final Era que la policía Le brindó auxilios A los árbitros Porque Por ahí algunos hinchas No estaban de acuerdo Cuando Le anulaba Algunas jugadas Al cuadro suyanero Siempre es así Pero al final Se conformaron Y los árbitros Encabezados por el señor Martínez Se fueron Ya a su cartel Y no también Todos tranquilos Todos felices Por aquí Vamos a buscar El retorno Porque estamos En el distrito De Bellavista Que está de aniversario Para el 8 de diciembre Para irnos a la ciudad De Ciudad No está muy lejos Unos dos kilómetros Y medio Nada más RPP Estuvo desde el estadio Melanio Coloma Calderón Que marca historia También aquí Como estuvo En una fecha final Donde la expectativa Fue grande De acá Y se echó por la borda Todas las especulaciones Que habían De que Alianza Iba a hacer prisa Pachi Del cuadro Cusqueño Pues todo lo contrario Mis amigos Será con ustedes Hasta una próxima oportunidad Si Dios los permite Y ustedes también Adelante compañeros Perfecto Hernán Muchas gracias Por la información La tabla acumulada Del torneo Peruano 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 queda de la siguiente manera Melgar de Arequipa 60 unidades Segundo Sporting Cristal Con 58 Tercero Real Garcilaso Con 57 Cuarto La Universidad César Vallejo Con 51 Quinto Sport Huancayo Con 50 Sexto Deportivo Municipal Con 46 Séptimo Universitario de Deportes Con 44 Unidades Supera Por diferencia de goles Al Unión Comercio Que tiene la misma cantidad De puntos Pero tiene menos 3 Por esta razón Por 2 goles De diferencia La U Clasifica A la Copa Sudamericana Ganó 5 a 1 En Unión Comercio No le alcanzó Por la campaña Que tuvo Por supuesto De cara A defender Su arco Noveno Alianza Lima Con 43 puntos Décimo Juan Aurich Con 41 Once O décimo Primero La Universidad San Martín Con 38 UTC De Cajamarca En la posición 12 Con 37 puntos Al igual que Alianza Atlético Se salva Ayacucho FC Con 33 Unidades Descienden Hasta el momento Cenciano del Cusco Con 31 Espor Loreto Con 29 Y León de Huánduco Con 29 Pero ojo Que Cenciano Tiene todavía Un reclamo Pendiente Que podría Proceder Vamos hasta el Cusco Con Felipe Tapia Y toda la Información De este partido Ante la San Martín Que terminaron ganando Pero igual se fueron Al descenso Hasta el momento Todavía Felipe Porque hay un reclamo Pendiente ¿Qué tal compañeros? Sí, aquí en el estadio Garcilaso de la Vega En medio de la nostalgia Y una afición Que a voz en coro Gritaban Que devuelva A los puntos La insistencia Hasta el final Desde las gradas Hacia el verde De Garcilaso de la Vega Los jugadores A la salida Como Tallima Uribe El mismo espejo Precisaba De que era Injusto Lo que le pasaba A la institución Roja Que nosotros En cancha Cumplimos Pero la cuestión Administrativa Lamentablemente Ha desencadenado En este triste final El señor Ludeña Administrador El equipo rojo Ha precisado También Es injusto Esto no se liase Al fútbol peruano Menos a un equipo Que la cancha gana Y porque Tienes económicas Y desencuentros Procedimientos Administrivos Ha desencadenado En este hecho Vamos a agotar Indica Las últimas instancias De reclamo Y si tenemos que llegar A instancias internacionales Buscaremos Hasta que nos devuelvan Por justicia Los puntos Que nunca Debieron quitar Básicamente Este fue el escenario Con la afición Imperial Seguidora Esenciano Que pasa el momento Va a ser primeras En cuanto Sofete y cariño Prácticamente Resquebrajados Por todo este desiglace Del partido En este momento Salen del campo de juego La gente de San Martín Lo vemos aquí Y los licencianos En camerinos Que están A puertas cerradas La afición No ha habido mayores incidentes Más que reclamos A gritos Desde las gradas Ese es el panorama Que tenemos compañeros A este momento Desde el estadio Garcilaso de Vega Cuando prácticamente Va quedando Desolado El escenario De Huanchas Aquí el Conoce de Huanchas Sí compañero Hay que recordar Que el cinciano Cambió de administrador Temporal Y esta nueva administración Está buscando Solucionar el tema Con la asociación El comité de justicia O la comisión de justicia Y de no tener el aval O de que no les hagan caso Irían hasta el TAS Y ojo que este año Bajan tres equipos Porque hubo un problema Y tuvo que ascender Uno nuevo Pero ojo Que el próximo año Quizás Podría haber nuevamente Diecisiete equipos Si el TAS Le da la razón Al cinciano Por este reclamo Donde ellos No firmaron O no aceptaron Los papeles De dicho convenio Que hoy les están cobrando Y por lo cual Le quitaron los puntos Correcto Es lo que pasa compañero Pero aquí La afición escuche Vamos a escuchar Aparte El sentimiento De la afición Cusqueña Por exteriores Del campo de juego Algunas voces Que se escuchan Aquí en este lugar Vamos a Compartir nosotros ¿Qué es lo que reclaman Usted? Salud de modito Para el radio programas Sí, estamos Todos pidiendo Que nos devuelvan Los puntos Que nos hemos ganado De la cancha Con sacrificio señor Correcto Otras voces Para el radio programas ¿Qué se espera Después de este partido amigo? Esperamos que ojalá Pelen a instancias superiores Y que nos devuelvan los puntos Porque los puntos Se ganan en cancha No hay mesa Ok Otra de las voces Por acá Estamos en directo Para el radio programas ¿Qué esperan De la asociación amigo? ¿La asociación reclamo también? Por supuesto que sí Me imagino que la FIFA Por favor Que la FIFA Ponga mano dura En todo este tema De los seis puntos Sería bueno Que regrese el campeón Esto es un reo Es una cata Todo el Perú Y por eso es que Perú no va al mundial Estamos bien regados Bien, gracias también A ver Este es coro de voces Finalmente Perfecto Entonces la gente Del Cusco Está pidiendo Los puntos Que le quitaron Seis unidades Le quitaron Al cinciano Del Cusco Por no pagar Los compromisos Con la agremiación Que supuestamente La gente Del cinciano Aduce De que no firmaron Y no aceptaron Dicho compromiso Vamos con Richard Girón Él se encuentra En el gramado El juego del estadio No lo vayan a secuestrar Otra vez Como hace dos años ¿Cómo estás Oscar? La cosa está Todo tranquila Aquí en Matute Los insultos También bajaban De la tribuna occidente Hacia el administrador Busto Por parte de algunos Aficionados Que le pedían Que se vaya O que contrate Un buen técnico Y buenos jugadores Para la próxima temporada Espero que se vayan Algunos aficionados Sobre todo La barra occidente Para recién subir A las oficinas principales Y de ahí Bueno pues la policía Tomó toda la precaución Del caso Y no hubo problema alguno En los camerines De la gente De Alianza Y menos si Imagino que van a demorar En salida Y una molestia Y como decían Los aficionados Lo que más le duele Es no tanto No clasificar Sino que Con este empate El que clasifique Sea universitario Y ver el sentir Y el malestar Y la bronca De los hinchas De Alianza Lima En ese sentido Oscar Pero bueno Nosotros estamos aquí Simplemente esperando Que salgan los jugadores Tanto de Alianza Lima Como de la Universidad César Vallejo Para tener las reacciones Y bueno Y ver también Lo que se piensa Las críticas Bajaban también Al trabajo Que hizo Francisco Pizarro Juntamente con Juan José Cayo Legario En el comando técnico Que hoy Con las variantes Que hizo Prácticamente Le puso el partido En bandeja A la Universidad César Vallejo Adelante Oscar Perfecto Richard Gracias por la información Pero bueno Alianza también Ha ido en vaivenes Sacaron a Gustavo Roverano Llegaron a un acuerdo Pusieron a Francisco Pizarro con Jairo Y no les dio Resultado Y algunos jugadores Que contrataron En realidad Tampoco Brindieron lo que ellos Esperaban Pero si es el fútbol No una de cal Y otra de arena Hay que recordar Que son administraciones Temporales Y la preocupación Debe ser sacar A los clubes Del hoyo financiero Siempre está Lo deportivo Por supuesto Pero el hoyo Financiero Es importante Más En estas instancias Enrique De la Rosa Gerente de la Asociación Deportiva De Fútbol Profesional Nos va a dar Algunas luces Sobre lo que será El partido de definición Y también Los play-offs ¿Cómo está don Enrique De la Rosa? Le saluda Oscar Moral Todo el mundo De la equipa Está esperando Conocer Donde podría jugar Melgar frente Al Garcilaso Buenas tardes Buenas ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte Bueno Ya definido La última fecha Y ya Los puestos Los cuatro equipos Que están en el En el play-off Son Cristal Vallejo Y Melgar Garcilaso Faltando definir El ganador Del título De la usura Entre Melgar Y Garcilaso Que han empatado En el primer puesto ¿No? Y este partido Tiene que darse En 72 horas Y en cancha neutral En campo neutral 72 horas Campo neutral Que lo define La junta directiva Debe ser Lima ¿No? Debería ser Pero esperemos A mañana Que la junta directiva Se reúna Y lo defina ¿No? ¿A qué hora Se va a juntar? ¿A qué hora Se van a juntar? ¿A qué hora lo definen? Bueno A primera hora Primera hora Para nosotros Es nueve de la mañana Probablemente Que el golpe de diez Ya debemos estar Ya juntos ¿No? ¿Se va a definir El partido extra Entre Melgar y Garcilaso Y además también A las nueve y a las diez En los sorteos De playoff Porque ya los cuatro equipos Están clasificados Mañana tenemos Humo blanco entonces Sí, por supuesto No hay tiempo Para hacer otro humo Los primeros partidos Deberían ser Este fin de semana ¿Cierto don Enrique? Así es El domingo seis La revancha O los partidos de vuelta Como lo quieran llamar El miércoles nueve Y la final Entre los dos ganadores El domingo trece Con también el partido de vuelta Para establecer el tercer y cuarto Que es entre los perdedores De la semifinal Y finalmente La última fecha Del playoff El miércoles dieciséis Dieciséis Ok, entonces el miércoles dieciséis Tendríamos ya Al campeón Del torneo peruano Los primeros cuatro puestos Aunque Si hay empate Nos iríamos un tercer partido todavía No, no, no Es el último partido Y de vuelta Por goles Si por goles Gole visita Y si hubiera empate Ahí penales Perfecto Entonces tendríamos Una definición totalmente El dieciséis Le hacía la consulta Porque hay mucha gente Que se está preguntando Por nuestras redes sociales Le agradezco mucho Don Enrique Entonces mañana Nos va a encontrar usted A las nueve de la mañana En la puerta de la asociación Para saber Cómo, dónde, a qué hora Y cuándo se jugarán Los partidos De definición Del torneo clausura Y también Del torneo Decentralizador Ahora, sobre el tema Sobre el tema del descenso Cinciano del Cusco La gente Está pidiendo Está pidiendo la reposición De los puntos Bueno, se ha cortado La llamada De don Enrique Ahorita la vamos A reponer Él siempre escucha RPP Lo sabe Pero bueno Solamente para Recapitular Mañana A las nueve de la mañana Se van a reunir En la asociación deportiva De fútbol profesional Los clubes Para definir El partido extra Que debe ser el miércoles Estadio Nacional Ocho en la noche Más o menos La experiencia no dicta Que va a ser así Entre Melgar Y Garcilaso Ambos equipos No pueden jugar Ni en Arequipa Ni en el Cusco Son equipos de altura Deberían bajar A Lima Para jugar este partido En el Estadio Nacional Siempre y cuando No hayan conciertos Porque Creo que hay un concierto Por ahí Ojo Voy a buscar ahora Pero si no me falla La memoria Hay un concierto Cercano En el Estadio Nacional Y nuevamente Este tema De las actividades Actividades extrafutbolísticas ¿No? Que le dan algo de dinero Al IPD Para poder mantener El gramado del juego Y también las instalaciones Del primer escenario Deportivo del país Ahora bien Mañana también Diez, diez y media De la mañana Se está definiendo El sorteo Para saber Las semifinales Del torneo Que se jugarán El miércoles El domingo Perdón Y luego El miércoles Dieciséis El seis Y el nueve De diciembre Se está definiendo Por supuesto Las semifinales Luego el trece Y el dieciséis En la final Don Enrique Nuevamente retomamos La comunicación Quería preguntarle Sobre la baja Y el tema estricto De Cinciano En el Cusco Que todavía Están reclamando Los puntos Que se le quitaron En mesa Asegurando De que ellos No estuvieron De acuerdo Con el refinanciamiento Con la agremiación De futbolistas Profesionales Esto de aquí ¿Se va a sentenciar Como Cinciano Encendido O hay que esperar Alguna instancia? En la asociación No tenemos nada De ese reclamo Que tú me estás mencionando Ni ningún otro No sé si en la federación Tengo entendido Que ellos Creo Por los medios Periodísticos Presentaron Una Una revisión Al fallo De la federación Pero De ahí no sé más De ahí no sé más No sé si habrá salido No A nosotros No se han notificado Nada por el momento ¿En ningún momento Cinciano ha presentado Que se realifique? Vía asociación No Tengo entendido Por los medios Periodísticos Que han presentado Algo directo A la federación Pero No sé en qué estará Y piensan Pero en todo caso Han saltado En la comisión De justicia De la asociación Bueno Ellos tienen un parecer Ahí que Yo prefiero No comentar sobre esto Porque es un tema Que está en la comisión De justicia De la federación Sí, claro Ok Entonces no lo tienen ustedes Para la asociación deportiva De fútbol profesional Cinciano al Cusco No está más En la primera división De fútbol peruano De alguna forma Sí No está algo Que nos llegue Alguna notificación En otro sentido Vía federación ¿Hay alguna forma De que el próximo año Otra vez Tengamos 17 equipos Don Enrique? No Está señalado Para el mes 16 Si el TAS En algún momento Digamos En febrero Pusiera el Cinciano El Cusco Nuevamente En la primera división Y ya se hubiese Informado Los equipos Que han ascendido No quedaría De otra Pero lo que pasa Es que todavía No sabemos Si ni siquiera Ha ido al TAS ¿No? Van a ir Eso es lo que han anunciado No tendríamos No tendríamos por qué Adelantarnos De una situación Así De acuerdo A nuestro reglamento Las cosas Están dadas Como se han dado ¿No? Perfecto Enrique Entonces un fuerte abrazo Nuevamente Mañana nos tiene A las 9 de la mañana A la puerta De la asociación Para darles el buenos días Y esperar Toda la información Al estilo De RPP Noticias Ha sido Enrique De La Rosa Gerente De la Asociación Deportiva De Fútbol Profesional Y Blef Moscoso Yo quería conversar Con usted caballero Porque Sporting Cristal En las últimas 9 fechas No se ha mostrado Como un equipo Que debería reclamar La oportunidad De ser campeón nacional No se ha comportado Como el equipo De gran plantel El mismo Ahmed Redujo el plantel De Sporting Cristal Usando a los mismos jugadores Cansándolos Lesionándolos Y ahora incluso Desmotivándolos Porque hemos visto Que este Sporting Cristal No ha jugado Con motivación Y ha entrado A otro partido Parecía que estaban Entrenando en la pichanga De los martes Si, si Totalmente de acuerdo Con usted Y le decía El público Que los primeros minutos Me da la impresión De que ya No tenían como prioridad Pelear el título Del torneo Clausura Que le daba Por ende La opción De entrar Directamente A las semifinales Es cuestión A veces Lo que pasa A veces No se ve Este Oscar Pero claro Uno que está aquí Tiene que darse cuenta Con el lenguaje La comunicación No verbal En todo caso O también a veces El paralenguaje Para darse cuenta De cómo Pierde intensidad O pierde La concentración El jugador ¿No? Universitario de deportes Que difícilmente Estructurado jugadas Colectivas al año En el año Jugaba al toque Y daba la impresión Pues que Sporting Cristal No tenía simplemente Este La La fuerza mental Como para Frenarlos A la gente En el territorio de deportes Creo que debió De tomar la iniciativa De Sporting Cristal Pero bueno Es una cuestión Simplemente de percepción También Habría que ver Habría que estar Dentro del De la concentración De Sporting Cristal Dentro del vestuario Para ver qué se dijo Es simplemente una percepción Pero esa percepción Creo que usted también La comparte Que para mí Entró al partido De Sporting Cristal Casi desmotivado Casi pensando En que Simplemente En hacer el deber En jugar el partido Pero no pensando En la opción De que todavía Le daba Alguna Algún punto Para obtener El título Del clausura En fin Universitario de deportes Sin ser tampoco La gran cosa Y no lo ha sido En el resto del año Por momentos Lo dominó A Sporting Cristal Sporting Cristal Le puso intensidad Cuando Anotó el gol Del penal Y se fue Para arriba Pero creo Que le faltó orden Que pudo haber empatado Yo creo que sí Porque fácilmente También la defensa De los vestuarios de deportes No da garantía No da garantía Y con remates Con centros cruzados En diagonales Yo creo que hubiese podido Poner más nervioso A la defensa de la U Pero solamente Lo utilizó Un par de veces Se supone que Renzo Cheput Estaba para Tocar al ras Del piso Para alimentar Al ras del piso A los hombres Que tenía delante De él Pero no lo hizo Y cuando ingresó Manicero Tampoco Tuvo La tranquilidad El equilibrio Como para Generar ocasiones De gol Y entonces Esporte Lo que te digo Aún así Vas a tener una cara Diferente 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 en las semifinales Va a ser Creo Seguramente Un buen trabajo De mentalización De que este es otro torneo Y creo que Sporting Cristal Más allá De la mala imagen Que ha dado En los últimos partidos Creo que va a ser Un equipo diferente A la hora de jugar A las semifinales Del torneo nacional Si Totalmente Ahora yo quería Comentarte también Diego Manicero Jugó después De muchos meses Al Renzo Cheput Tomó una regularidad Y nuevamente Se le mandó a la banca Y se le quitó ritmo A sus 35 años Esto es complicado Carlos Urquiaga Pedro Aquino Que no han tenido Mucha oportunidad Lo de Joacinho Arrué Bueno Sporting Cristal Teniendo a Yaricinho González También en algún momento No supo Aprovechar Creo yo El gran plantel Que armó Inicios de año Y simplemente Usaba a Lobatón Como una pieza fundamental Que no podían Dejarlo en la banca No podían darle descanso Y creo que lo terminaron Quemando Esa es mi percepción Y creo que ahí en adelante Cristal Se perjudica Y se cae Si es que Es que bueno Si ya el año pasado Carlos Lobatón Había dado Brochazos De buen fútbol Ahora ha dado Pincelazos O sea porque Cada año que pasa Para Un jugador profesional Este Y a esa Pasados los 30 años Difícilmente puede mantener El nivel ¿No? Entonces Y lo vemos en la selección nacional O sea no es el Carlos Lobatón Que puede con algún Pincelazo Definir un partido En el torneo local Y entonces Este Pero sobre todo Y tengo la misma percepción Desde el año pasado Oscar Que la defensa Esporting Cristal No es garantía Tampoco No yo creo que Nunca lo ha sido No creo que Creo que en estos momentos Por eso es que Le decía al público Muchas veces Por eso es que Ramos Es a veces titular En la selección nacional No se esté Siendo un jugador A veces limitado Pero es que No hay zagueros No hay defensores Fíjate que la U Tenía a Duarte Ascues juega Sin haber debutado Profesionalmente su equipo Claro Y fíjate Las defensas titulares Alianza Lima Tiene a Coviche y a Paricio La U tenía a Duarte Entonces Ahí te puede dar Una clara imagen De lo mal Que estamos pasando En defensa Y que es Arrastra a todos Los equipos nacionales Y Esporting Cristal No deja de ser No está exento a ello Y creo que Muchos También muchos De los goles Que han cometido Son errores No solamente del arquero Sino de la saga De Esporting Cristal No ha encontrado Hay elementos jóvenes En Esporting Cristal Pero no han podido Producir No han podido explotar No son lo que uno De pronto pensaba Que a esta altura Del campeonato Podían haber Ya desarrollado Y entonces No solamente Esporting Cristal Sino que en general Las defensas peruanas Los hombres que están Actuando como defensores En la liga nacional En la liga nacional Me parece que ahí Este Hay un Una gran deficiencia Y Esporting Cristal No escapa de ello Y creo que gran parte También del título Que se ha escapado Es por la defensa Todos quieren ser Delanteros Bueno Estamos con la despedida También de Dante Mateo Sí, claro Estamos escuchando Escuchando atentamente Lo que ustedes comentan Cómo quedó El campeonato Cómo han bajado También ya Los tres equipos Así tenga Un intento De apelación Sinciano Yo creo que No va a prosperar Esto Porque seguramente Antes del campeonato Se hicieron las bases No se han cumplido No se ha pagado Cuando se va a pagar A pesar de tener Dos administraciones Bueno, eso La verdad es que no No creo Pero bueno Habrá que esperar Y habrá que esperar también Dónde se va a jugar Ese partido Entre Melgar Y el conjunto De Garcilaso Lo decía Ileb No, para nada ya Porque igual Los cuatro Están clasificados Para semifinal Y final Y no va a modificar En nada Solamente decir Que uno fue campeón Del No campeón Sino ganador Del campeonato Cruzura Pero si la bases También Yendo que vamos a respetar Nos dicen eso Habrá que esperar Y bueno Cristal Una lágrima al final Pero creo Igual que ustedes Que Cristal Va a ser otro En este playoff De todas maneras También Tiene varios lesionados De fútbol No da sorpresas Oscar Tiene varios lesionados Habría que ver Cómo se van recuperando Pero bueno Yo te digo algo Para mí El partido definitorio Le da el título De campeón Del torneo Clausura Para que lo tengan En su vitrina Pero les quitan Tres días de descanso Que van a tener El resto de equipos Para definir Ojo Mira Yo también tenía esa idea De repente Acá comentaba con Dante De decir Por qué los dos Bueno Al que haga más puntaje En todo caso El que hizo más goles De repente Y que le den el título Uno de los dos Para evitarse jugar Porque seguramente Van a desgastarse Pero también estamos hablando De la posibilidad económica ¿No? De un partido extra De pronto Podría llenar las arcas A uno de los dos Más allá de que Por supuesto Va a haber un deterioro físico Para los dos equipos Ahora las arcas Se podrían llenar Yo no creo Jugando en el Nacional Porque Garcilaso Contra Contra En esta oportunidad Melgar No sé si Si tenga capacidad Como para llenar el estadio Podría ser en Honcayo ¿Por qué no? Que son de altura No, pero el tema Es que miércoles Tiene que ser fuera De Cusco Fuera de Arequipa Y la gente trabaja ¿No? Es bien complicado Que puedan llenar Un escenario Pero un estadio Ahí este Para jugar de noche Yo dudo Que la gente De Arequipa Y de Cusco Se pueda movilizar A ver un partido Día de semana Cuando tienen que elaborar O sea La gente del Cusco Y de Arequipa Es la que principalmente Va a ver A estos equipos Pero por eso No están diseminados Por todo el país Se van a movilizar Si quieren venir acá Y peor todavía ¿No? Porque más lejos Van a ir de equipos Del Cusco Yo dudo que llenen Un estadio Podrían jugar En el Gallardo Quizás En el Miguel Grau Donde es más pequeño O Matute Pero bueno En la tabla Melgar queda primero Con una diferencia De ocho goles más Que el Real Garcilaso Pero por base Tienen que jugar Por bases Tienen que jugar No creo que hayan Un acuerdo mañana Van a jugar Es probable Que ambos equipos Puedan poner Incluso un equipo Alterno No lo sé Ya verán ellos Su estrategia Porque tienen Un partido bravo El domingo Y luego otro El miércoles Para definir Y si clasifican También es domingo Miércoles O sea Una seguidilla De partidos importantes De definiciones Desgasta mucho A los equipos Y si llegan A una final Podrían llegar Otra playa más Oscar Porque hubieran pensado Para qué Si igual Van a jugar Para ganar De clausura La verdad que Es simbólico Esto En fin Yo los pondría Yo pondría A Melgar Y al Garcilaso A jugar las semifinales Y el equipo que gana Es el campeón De clausura El equipo que gana Y clasifica Es el campeón De clausura Así es Yo los pondría De esa manera Para no desgastar Y además No darle Chance A Cristal Y a Vallejo Que van a tener Más descanso Que estos equipos Se perjudican los dos Bien Oscar Estamos cerrando Ya aquí Porque también Ya nos están Los votos De kiosco Si Hasta luego Oscar Hasta luego Gracias Por la transmisión Excelente Como siempre Al igual que Richard Girón Y Percy Espino En la Alianza Lima César Vallejo En el Cienciano San Martín Felipe Tapia Y Ángel Castro En el Melgar Juan Aurich En el Estadio de la Unza Valentín Naval Y Freddy Acosta En el Alianza Atlético Real Garcilaso Hernán Saavedra Desde el Melanio Córdoba El UTC Con el Sport Huancayo Gracias a Jaime Rojas El Ayacucho Con León de Huánduco Gracias a Rolando Alarcón Desde el Estadio Ciudad de Cumaná Y el Unión Comercio Con el Sport Loreto Gracias a José Flores Estos son los resultados De la fecha Atención Ayacucho Dos a cero Frente al León de Huánuco Cuatro a uno Ganó Melgar de Arequipa Frente al Juan Aurich Alianza Lima Empató a dos goles Frente a la César Vallejo Increíble Perdió la opción De la Copa Sudamericana Cienciano Cienciano goleó Tres a cero A la San Martín Sporting Cristal Perdió dos a uno Frente a Universitario de Deportes Unión Comercio Derrotó cinco a dos Al Sport Loreto Alianza Atlético Derrotó tres por uno Al Real Garcilaso Y el UTC de Cajamarca Venció por la mínima Al Sport Huancayo Estos son los resultados De la fecha Por supuesto Hay que decir también Que lo del Cienciano Por más de que se diga De que no hay un reclamo Hay en la federación Y se sabe Que podrían ir al TAS Para reclamar Esta negociación Con la agremiación De fútbol Profesional Dos a cero Derrotó finalmente El UTC Al Sport Huancayo Ya lo sabe Han descendido Lamentablemente Equipos Con mucha historia Y con mucho cariño Además de la sociedad Como el Cienciano Del Cusco Lamentable Lo del Cienciano Espor Loreto Y León De Uguano Esto ha sido todo Por el día de hoy Muchas gracias Por seguirnos En nombre de Ramiro Palomino En la voz comercial Santos Calderón En la producción Chiquiporras En los controles Y Oscar Moral Su servidor de siempre Nos despedimos Hasta el próximo miércoles Con la definición Del torneo Clausura Entre el Melgar Gente de Arequipa Melgar En su centenario Puede ganar un torneo Este año Y además Tiene ya las semifinales Compradas Y se define mañana En la asociación Quienes van a jugar A qué hora Y el día ya se sabe Es este domingo Que está en curso Muchas gracias Por su atención Nos despedimos La rotativa deportiva De RPP Noticias Presentó La última fecha Del torneo Clausura 2015